¡Hala, verga! ¡Ya ha sido, compa! ¡Qué onda, compa! ¡Compá! Eh, tuve que arreglarle las antenas allá a la verga en Matlanta, marqué los punteros que tengo allá en caliente y le arreglan las antenas. Toro, ese era el pedo, pues, Toro, que no agarraba la pinche antena. 24, 25, le marqué en caliente y fue en arreglar la antena. Era un tornillo, estaba apuntando para los palo este y lo arreglé a la verga. Toro, primeramente, gracias, viejo, muchísimas gracias por dar la oportunidad de platicar con usted, igual que yo a usted, mire, para que no... Es que no queremos que diga, no, están tomando agua. Pura verga, vamos a tomar agua. Hace ratito me la trajo una fan y le dije, me la voy a tomar agua. ¡Qué chingón, gracias! Toro, primeramente son tres horas más que nosotros, está en Atlanta, viejo. Toro, acá está haciendo un frillazo, Toro, viejo, la ne... Mire, mire, la acabamos de abrir. Yo también. Yo creo que nos vamos a echar el primero para calentar. Ay, con la chica, Toro, huele, huele. Huele, huele. Huele, huele. ¿Ya tomó un trago, ¿qué? No, apenas le voy a pegar. Pero, pero huele. Huele yo fuerte, Toro, viejo. Bueno, primeramente, felicitarlo por todo el éxito. Muchas bendiciones, de verdad, que han sucedido en su vida. Ha sido una bendición tan grande, ¿no? Que empezamos de la nada y que Dios nos regala tantas cosas maravillosas. Que el público quiera comprar un boleto, que el público coree tus canciones. En premios que una vez soñamos, pensamos y recorrerlo. Lo digo porque me ha tocado vivirlo en carne propia. Me ha tocado vivir a las tiendas en Phoenix, Arizona, donde yo vivía. Y con la mamá de mis primeros dos niños, íbamos con 40 dólares y comíamos en el mall y pasábamos por las tiendas y nos admirábamos. Y yo decía, algún día me va a funcionar lo que yo estoy haciendo para poder venir a comprar una ropa. Entonces, yo creo que todo eso que yo le he mencionado, a usted le ha tocado vivir en carne propia, le ha tocado vivir, bendito Dios, todo lo que yo le platiqué. Y no sé si usted me quiere decir algo respecto tantos admiradores que tiene y cómo se siente usted en este momento que ha llegado a romper hasta los sueños propios de usted. ¿Qué nos puede platicar de eso? Pues, sinceramente, Toro, hay muchas cosas que yo no imaginaba con esta magnitud. Déjame cerrar la puerta porque están viendo aquí una película. Espérame, dame un minuto. Un segundo, un segundo. Me voy a hacer la puerta para mi juego. Me tomo un trabón a pecho, Lidia. Le digo que hay muchas cosas que yo no me no me imaginaba con esa magnitud. La verdad que... ¿Sí me escucha? Sí, ya lo escucho, Machín. Sí, qué bueno. Hay muchas cosas que yo no me imaginaba que fueran a pegar tan duro, tantos millones de views, tantos fans y también un montón de haters, ¿no? La neta. Y esta última vez que fuimos a los premios tampoco me imaginaba tanto apoyo y traernos tantos premios. Es algo muy chingón. Y la neta, pues, yo me siento bien. Me siento muy contento, satisfecho. Yo ya cumplí lo que tenía que cumplir. Gracias a Dios. Pero ahora ya es difícil porque hice una publicación ayer porque son 52 empleados que tenemos aquí en Nómina. Sí, mira, compadre. Son 52 familias. O sea, si es un empleado, sí. Pero su esposa, los hijos. Y todos dependen, toro, de que yo no me vaya a enfermar, de que no la ande cagando, de que no ande valiendo verga. O sea, drogas, ese pedo, sí. O sea, todo eso va y cae en uno, ¿no? Entonces, es difícil, pero no imposible. Entonces, le ando echando ganas. Yo, la neta, a usted lo sigo desde hace chingo de años. Desde que, pues, usted, lo que fue usted, Gerard Ortiz, Jorge Merina, son de los artistas que yo decía a la virgen. O sea, Larry Hernández. O sea, como, suba el monitor a la vez. Y decía, me chorreaba y machín, pues. Entonces, yo decía, yo un día quiero hacer eso y quiero llegar ahí. Entonces, yo he visto también que usted se ha calmado, se ha mantenido en este negocio, que la neta no es fácil, porque yo conozco un chingo de gente que... Y ahí andan navegando. Usted, la neta, le dicen Larry Hernández y a la verga, Larry Hernández. O sea, le explico. Muchas gracias. Se ha mantenido bien cabrón. Entonces, yo sí veo ese... Observo lo que usted hace, observo lo que hacen muchos artistas, digo, lo que hace Edén, lo que... Todo, todo. La neta, admiro a un chingo de cantantes y artistas y trato de agarrar un pedacito de cada uno para no desequilibrarme. Pero sí, la neta, me siento contento, pero a la vez nervioso por todo lo que estamos viviendo. Por la responsabilidad que tiene. Imagínese, como usted dice, que en el mundo que andamos nosotros están las drogas, están los viajes, están de no comes bien. Mucha gente no sabe eso. Si yo le recuerdo la infancia, Toro, yo he visto un video de usted porque, obviamente, pues, respeto un chingo lo que ha logrado y admiro mucho lo que ha logrado porque ha logrado más, 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 más cosas que los que muchos se imaginaban y que usted mismo llegó a imaginarse. ¿Me oye? Sí, sí lo escucho. Y si yo le recuerdo, en una escuela, cantando una canción de mi compa Jera, ahí estaba como en... El Machín Ortiz me decían a la verga, imagínese. ¿Cómo le decían? El Machín Ortiz. Era bien fan. Ahora, ¿qué pensarán todos esos morros, Toro? Que lo miraban usted, que lo miraban usted con esa hambre porque eso es una hambre que se convierte en éxito. Recuerde eso. Es una hambre que uno tiene. A mí, yo tocaba en una agrupación y siempre me daban carrilla. No, a mi primo no le gusta cantar, decía la persona que me lo decía. Yo me aguitaba porque me gustaba cantar, pero era medio carrilla. Entonces, ahora imagínese esos morros que lo vieron ahí y que a lo mejor se burlaron de usted. A la verga lo que ha logrado. Sí, no. Oye, a veces que... O sea, la neta me han mandado mensajes uno que otro. Me dicen, ¿qué onda, güey? Ya no te acuerdas de los amigos. Y digo yo, ¡uy, tu reputa madre! ¿Cómo estabas, carnal? ¿Todo bien? O sea, yo no le contesto mal, pues la neta no soy cagazón y a mí no me gusta pelearme con nadie. Pero sí, hay varios que que me hacían cara de fuchi, güey. No, no, la neta sufrí un chingo de bullying en su momento, como en la secundaria, como estaba bien gordo, bien chiquillo, y era un pinche morro mequillo, todo tonto. Entonces, pues era, estaba bien difícil. Y la neta, me hablan, me hablan, me mandan mensajes uno que otro camarada secundaria y hay unos que la neta, a mi respeto, que eran, eran cholitos, eran vaguitos de la secundaria, neta, brincaban el paro machín por mí. Eso les contesto y sigo al tirante con ellos, les contesto machín. Y hay otros que me hacían bullying, esos, ahí nomás les contesto poquillo para no ser culero, pero la neta, no se lo merecen uno. A mí me llevó a pasar hasta con la familia, había una tía que se quejaba mucho con mi mamá, le dice, ay, el arre, dice, ni viene a visitarnos ya que vive en Los Ángeles, pero cuando yo llegué aquí a Los Ángeles, una bicleta y que ocupaba una bicleta, un primo me la prestó, que es el primo que entra aquí en la casa, el único primo que entra aquí en la casa. Yo digo, pero yo me acuerdo que yo estaba en Nino Zapato y me regalaste, tío, así seas hermana de mi abuelito, mi abuelita, no voy a decir para no meterme en problema, pero es que hasta en la propia familia, compa, empiezan cuando empieza a irle bien uno, ay, ya no se acuerda de mí, a usted le ha pasado en la familia, toro, porque a mí me pasó y se lo digo, se lo transmite a usted, a me pasó, 1996 y no me acuerdo que mi, era una tía, y no me acuerdo que mi tía me había dicho, mi hijo, ¿qué te falta? unos zapatos, una camisa, no más, entonces yo como, sí, mi tía la respeto y todo, pero no voy a correr a desparpajarme a su casa más porque sea mi tía, le dije yo, mi mamá pues, no más agarró el rollo, en su familia la va a pasar igual, no creo que, no sé, usted que me puede platicar. Pues la neta, acá en la familia somos bien unidos, toro machín, cada vez que nos juntamos, no sé, Navidad, Año Nuevo, hay que juntarnos y vamos todos a Culiacán, o la vez pasada nos fuimos a Monterrey, a la boda de una tía, entonces, me ha tocado ayudar a toda la familia, la neta, he ayudado a una tía y a unos primos, a mis abuelos, a mi mamá, a mi papá, he ayudado a todos, la neta, no es, le soy sincero, no ha sido la respuesta que yo he querido para atrás, ¿verdad? no lo hago con algo a cambio, no lo hago para que digan, ah, mira, este, pobrecito, no, 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 o sea, yo se lo hago de corazón, pero yo como jalo con ellos, yo quisiera que jalaran conmigo, pero lamentablemente, este, no todos pensamos igual, ¿verdad? no te puedo hablar mal de alguien de la familia porque no ha pasado así, ¿verdad? Pero sí, hay cositas que digo yo, detallitos, jalo con las cuatro patas y a veces conmigo no jalan igual, entonces, son esos detallitos, pero se pasan en cuestión de un día o dos, no, no, no te puedo hablar mal de alguien porque la neta casi somos, somos bien apegados, machín, y sí, pero sí he ayudado a, te puedo decir que a la mayoría de la familia. A mí un chingo de gusto cuando le entré la llave de la casa a su mamá, toro. Sí, toro, hay que pegarnos un show de tequila o qué, porque la neta, para poder entrar en valor. A ver, pa. Pues la chinga. Salud, toro. No tengo vaso, pero. Laterales 32 Tijuana para que estén enterados que ya me he hecho un trachato. Bueno, esta madre que es alcohol etílico que esta morra que me regaló. Hijo de su puta madre. El primero sabe malo, pero después se acostumbra a uno, toro, no hay pedo a la verga. Está bien fuerte. La llave, la llave a su mamá cuando su mamá se entera y que le dice a usted, porque yo miré ese video también, y que le dice, no ama, es de usted. Y no, hombre, toro, es que esa, esa fue una historia muy, muy chingona, porque mire, la neta, cuando yo estaba en Los Ángeles, esa casa era de un compadre mío, era de un compadre mío, entonces, él tuvo unos problemas y me dijo, no la quiere, se la vendo. Y le dije yo, pues la neta, no tenía pensado comprar una casa, pero yo dije, un día yo le quise regalar una casa a mi mamá, la neta, siempre dije yo, pues su chingada, yo quiero que mi mamá salga, quiero que tenga su casa, su nombre, que diga, Lorena, me explico, al nombre de ella, las escrituras, que todo esté en nombre de ella, y yo decía, un día se la voy a comprar, porque, bueno, nosotros vivimos de chiquito con mi padrastro, pues, entonces, nunca faltaba nada en la casa, era bien estricto, carnal, bien estricto, Machín, pero Machín, no tienes una idea, yo era bien respingón, entonces, chocamos a cada rato, cuando, en su momento, yo me salí de la casa, pues, todo bien, no era de que, ah, salimos peleando y nada, pero yo dije, un día le voy a comprar a mi mamá una casita, se dio ese momento, se la compré a mi compadre, en pagos, la neta, les voy a decir, cero, fue en pagos pequeños, y le dije, yo, ¿sabe qué? Si la quiero, no la quiero, y ahí estaba yo, porque es un chingo el anator, es una casa de tres pisos, cochera abajo, y su puta madre, está todo mueblado, estamos hablando que, son varios melones, ahí en México, entonces, dije yo, me aviento con la bronca, no me la aviento, el chiste que le dije, la neta compadre, Simón, écheme la mano, si se puede, en pagos, y todo, ya se la, bendito Dios, ya se pagó esa casa, y todo, yo le dije a mi mamá, voy a comprar una casa, porque voy a poner un estudio de grabación, y todo el rollo, y así me la llevé, y mira, cómo la ves, si, no, allá, estábamos acá en Estados Unidos, porque iban a ser, iban a ser mi hija, yo vine a hacer el programa, tengo talento, y acá iban a ser mi baby, pues, de una vez ya estaba acá, entonces, me la traje a mi mamá, para que me ayudara con mi esposa, y todo, el chiste es que estábamos ahí, y yo, y la mamá, esta casa es la que quiero comprar para el estudio, tiene tantos pisos, tiene tantas recámaras, para hacer carne asada, y todo, o sea, quiero poner todo en nombre, me dices un casonón, yo cuando dije eso, chingue su madre, es esta, es la mi mamá, la quiere, pues, entonces, cuando fuimos y todo, le dije, ya compré la casa para el estudio, véngase, vamos, quiero que la inaugure conmigo, sí, vamos, y fui, nadie sabía, más que mi esposa, entonces, fuimos, y cuando le dije, madre, pues, esta casa es de usted, hombre, mi mamá, dice, se me desmayaba, todo, mi mamá, es bien llorona, bien llorona, y cae, y duró, una semana, todo, sin creérsela, no creía que esa casa era de ella, ¿cuántos hijos tiene su mamá? Nada más mi hermano y yo, mi hermano, el otro que canta conmigo, el más grande, y yo, mi hermano se ve más joven que yo, pero es más grande, ese güey, es más grande, sí, me daba peluqueo, entonces, pues, no se la creía, me dice, mi hijo, si es mi casa, le digo, no es tu casa, le digo, ahorita, ahorita, en estos días antes de venirme, ya le escrituraron las cosas, ahí estaban con el notario, entonces, todo eso, pues, para mí son logros gigantes, o sea, digo, hay muchas cosas que yo me propuse, las cumplí, o sea, yo ya soy feliz, estoy agradecido con la vida, con mi Dios, y siempre traigo la buena cara, porque, pues, si no fuera a toda esa gente, que va y paga un boleto, que escucha la música, aunque sean cobres, me va de verga, ¿verdad? 6.353.175 radio, que te escuchan, en Spotify solamente, más de 6.100.000 personas, ¡chingo! Son números, ¡hey! Soy un vergal, güey, échate un chat por los 6 millones, güey, ¡fuck! ¡Ay! Me quieres poner bien loco, tú. Es más, ya no, yo voy a eliminar esta madre el trago, porque yo puedo tomar como tú, lo ver en la boca, pero, 6 millones, solamente en Spotify, solamente en Spotify, falta todo lo demás, Toro, solamente en el top 5 de las canciones, tenemos 100, 130, 230, 300, 380 millones, de, de, de streams, en las 5 canciones más populares, ¡gracias a Dios, Toro! ¡gracias a Dios! ¡Madre de la gente! ¡Ja, ja, ja! Y ni usted sabía la verga, yo me preparé, Toro, yo me preparé con los números, Toro, hizo bien la tarea usted, ¿no, la neta? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No, me da un chingo, la neta me da un chingo de gusto, o sea, me da un chingo de gusto, porque, yo lo veo, yo lo veo a usted, compa, y que a veces, eh, pues está lidiando, porque, así como hay 6 millones, que, que escuchan su música, tiene esos, esos retractores, esas personas, que están ahí, pero acuérdese, compa, que siempre que ver una persona, que le diga a usted algo, ya sea, de, no sé, diciendo algo de usted, compa, son personas engañadas, que lo admiran, porque, pues, ahí están fijándose, en lo que usted hace. Ahí están de todo el mundo. Son fans engañados. Yo, yo miraba que, que le comentaban a usted, y usted le decía, eh, pues, ¿qué haces aquí? Vete a chingar a tu madre, para otro lado, y yo decía, que el huevo de mi compa Larry, yo, yo neta quisiera tener su huevo, pero, no, no puedo, yo. Yo les digo, sea, yo, fíjense lo que digo, sea hombre, mujer, te metes, te metes con mis hijas, mis hijos, mi esposa, mi mamá, y conmigo, chingas a tu madre, porque yo no, porque yo no soy, le digo, de plástico, de gelatina, no. Entonces, es, es difícil, compa, la neta, porque yo llevo un momento en que digo yo, ay Larry, es que me cae gordo, por esto, pero qué verga, te caigo gordo, pues salte a la verga, les digo yo, no, yo, yo le digo, porque esa persona, que dice que yo le caigo gordo, no es una persona para sumar, no es una persona que digo, no, pues va a haber algo que yo hago, no, vine nomás a, 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 a mentarme la madre, yo no te estoy dando una entrada para que me, 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 me juzgues o me digas algo, me digo, un día voy a hacer un en vivo para que te vayas con todo, pero espérate, y luego salen unos, no le ha tocado compa, el mi humilde opinión, opinión, el mi humilde opinión, los haters, no, pégate a la verga, no hay humildes opiniones, no te piden, no hay humildes opiniones a la verga, no he leído eso compa, eso me castra en la punta de la verga, el mi humilde opinión, espérate a la verga, no, sí, cómo no, sí, la neta, me caga machín, o sea, sí, sí, leo todo, es cuando hay un, no me ha puesto a pensar en el, mi humilde opinión, pero cuando dicen, o sea, ponen un comentario que, que ni al caso a la verga, o sea, ni al tema con la puta, con el video, una canción que subí, nada, nada, me cago el palo, digo, yo, tu re puta madre, o sea, me da mucho coraje, pero, pero yo, hasta eso que, afortunado, afortunado, somos aquí en el camino, que los mismos fans, nos defienden, o sea, no, 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 los mismos fans, se pegan el tiro con ellos, y a veces les digo, eso está bien verga, ¿sabe quién, por quién brincaban así, también por Jenny Rivera, compa, cuando Jenny, sí, sí, cuando Jenny tenía problemas, a la verga brincaban esos, esos, los que, los fans, y usted también, los fans, dice Matías, y usted también, igual, pero, responde los fans a la verga, eso, y, 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 bueno, para usted hacer algo bien chingón, compa, que, que, que estén a, con usted contra todo la verga, sí, no, a veces, a veces, a veces sí me desespera, porque, me, me, me causan problemas, o sea, me causan un problema, psicológico, y me frustra, bastante, pero, hay veces que digo yo, puta madre, pues, o sea, estamos mejor que nunca, ahorita, que me estoy preocupando, o sea, la neta. Toro, viene la primera, la primera pregunta, que es oficial, oficial, aquí en las confesiones. ¿Estás listo? A ver, es que ya tengo que decirle a Toro, a usted, Toro, cambia, vamos a cambiar de tema radical, enverguiza, Toro, porque, porque no quiero que, que, que se me olvide esta pregunta. Un saludo, almas, condiciones. A usted, pariente, le han chupado, el, el arterisco, le han dado la cajuela, le han pegado un besote, en el culo rico, alguna vez en su vida, por equivocación, no sé, o, o, o siente que, mira mi compadre Beto, ahí está mi compadre Beto, la caja, espera. O, o a lo mejor, no es parte de, de usted, o sea, dicen que el sexo es universal, y que tú puedas hacer con tu cuerpo, en, ya sea, con tu pareja, lo que tú quieras, pero a usted, Toro, le, le gusta que le laven la cajuela, el gran marqués, la neta, sí, Toro, para qué le he hecho mentira, yo le dije a mi vieja, aquí iba a decir que no, pero me vale verga, aquí, la neta, sí, para qué le he hecho mentira, es, la neta, dice, dice un audio ahí, es una bendición, es una bendición, el, y los que digan que no, dejen que les peguen una mamá en el culo, y le va a crecer la verga, unos tres, cuatro centímetros más, de mí se acuerdan, y grueso se le va a poner, se le va a peor trago a la verga, porque me puse nervioso, hey Toro, está rompiendo la regla, a la verga, si contestaba, me voy a aventar un tiro en la casa, a la verga ahorita, con esa respuesta, pero, oiga, espérense, estuvimos hablando por varios días, de esta entrevista, ¿no? su esposa, que le mandamos un saludo, nos está viendo, sí está un poco nerviosa, Toro, por esto, ¿no? por esta pregunta, sí, no, no quería que dijera, pero pues, de eso, se trata las confesiones netas, de que, de que el invitado que yo tenga, se sienta a gusto, para echar mentiras, Toro, oiga, y la neta, todo eso que, yo sé que me van a llover, yo sé que me va a llover, el día, que se dejen, van a ver lo que es bueno, oiga, y no ha sido usted, no ha sido usted el único, Toro, que, que se destapo, y se la apaló, hey, es que, y Toro, yo conté una vez, que a mí, en el acto sexual, me, me, me empezaron a besar esta parte del, del cachete, y yo lo caliente que estaba, yo le dije, bésame toda la cara, y empezó la persona a besarme toda la cara, con, así con, a lengüetazo, y yo estaba bien caliente, entonces, no, de veras, de veras, Toro, y estos hoyos que tiene uno, espérese, Toro, estos hoyos que tiene uno, tanto la nariz, el, el, el de la oreja, y tiene un hoyo del culo, espérese, espérese, estos hoyos son sensibles, Toro, compa, a poco usted, cuando está agasajando, y que le meten el lengón por aquí, por la, por la oreja, a la verga, siente, ¿no? Se capea, ¿o no? Sí, sí, se pone chin, chinita, le pone toda la piel de este lado, dice mi vieja que aquí anda, dice mi vieja que la co-host, que estábamos a pedir unas opiniones al ratito, dice, si a Edwin le gusta amor, pues déjate, I'm down, dice, cosa que está lista. Toro, ¿usted no se ha dejado, Toro, qué? Yo tengo una historia, aquí yo tengo una historia bien rara, compa, la primera vez tenía 17 años, tocaba con los amables al norte, y otro no, tocaba la batería, y andaba con una morra, andaba, andaba con una morra, que es hija, no voy a decir, de un señor que tiene un corridón bien verga, y, y, y estuvo casada con un vato bélico también, entonces, yo en una tocada, compa, que contrataron a los amables al norte, nos conocimos, y empezamos a andar de novio, entonces, una de las ocasiones, que la tenía hasta el tronco, empezó a tocar trombón, espérese, empezó a tocar trombón, y se fue para las bolas, de las bolas, pasó a los, ya ves que tiene unos canalitos en los huevos, y que llega el culo, esos canalitos, como cuando va a llegar la caseta, trrr, esos canalitos, se brincó a los canalitos, y sentí rico, pero cuando sentí el lenguesón, me saqué, yo estaba morro, pues me saqué, verga, le dije yo, hey, me saqué, verga, le digo, déjate a esas mamás, a la verga, y está mi vieja, déjate a esas mamás, a la verga, mi vieja nunca la escuchaba, yo creo, déjate a esas mamás, a la verga, que dice, discúlpame la re, dice, no te gusta, y yo, pues la neta, la neta, yo fui creado en Pueblo Unido, yo nací aquí en Los Ángeles, por los tres años, me llevaban para Pueblo Unido, pues viene arrancharado a la verga, no sabía lo que me estaba perdiendo, y el otro, compa, no, entonces, me dio un miedo, pero por la creencia, que pensamos, en un momento, que nos va a encantar la verga, si nos dejamos, que nos chupan el culo, pues, no, toro, pues, o sea, yo le voy a decir algo, el que es gay, nace gay, no se hace gay, la neta, se lo puedo decir, porque tengo un hermano, con el que he convivido, toda la vida, y me llevo a todísima madre, platica conmigo, a toda madre, platicamos, así como todos platicando, tenemos una conversación, y la neta, es un curonón pasado de verga, la neta, la neta, entonces, no, no, esa madre, es algo ilógico, como te va a hacer foto, porque, pero hay muchos rancheros, toro, muchas plebadas, que crecieron en el rancho, por ejemplo, yo fui con mi vieja la otra vez, me arreglaron las uñas, le limaron la chinita ahí, y no me va a encantar la verga, porque le ha puesto las uñas, al contrario, es una chulada, que si a la mujer le gusta chuparte las patas, a la verga, que ten las patas limpiecitas, a la verga, esa sí, no me las patas, no me ha tocado, toro, toro, ¿nunca has chupado un pie toro? ¿nunca has chupado un pie? Pues no me ha tocado, toro, la neta, no, no, no me voy, no me voy hasta allá, me cojo, me cojo, me cojo, me cojo a medias tintas de ahí, no, no me bajo hasta allá, hombre, me va a pegar mi vieja cuando termine esta pinche conversación, lo bueno que ando acá en Atlanta, la verga, no es la en Tijuana, y no me pego una chinga, ay, espérate toro, oiga, hijo de su puta madre, ok, toro, tengo la segunda pregunta, porque necesitamos, necesitamos activarnos, ya que estamos hablando del sexo, porque aquí tengo la preguntita, y gracias a todos los que, me ayudaron, me ayudaron a agarrar las preguntas, pues, que no, las preguntas más chingonas de rey yo, creo, entre una, entre una de ellas, me ayudó mi compadre Beto, aquí este rato le voy a decir, cuál me ayudó mi compadre Beto, y, y una de las preguntas que me, me hicieron, algunos de los seguidores, dice, la número dos, venga tu madre, es opcional, si quiere, si no me contesta, si no, y se toma un chat, si no me quiere contestar, a usted, con su esposa, ¿ha usado juguetes? Hablamos de juguetes sexuales, pues, el juguete abarca todo, abarca desde, no sé, hay un anillo, hay un anillo, porque yo, yo voy a confesar que ni a chingarte a tu madre a la verga, voy a decir, hay un anillo que me vendió una morra, guache, no, valió verga, es que le voy a decir, el anillo lo mete uno en la verga, y el anillo empieza a vibrar, entonces, cuando uno va y me entra, el anillo hace la vibración en el pedorro, yo compré ese, ni modo, me va a cargar la verga, mi vieja, pero yo compré ese hace como unos dos años, todo, y es otro pedo, entonces, hablamos de esos juguetes, aquí me viene confesando, yo lo voy a decir, inga tu, y entonces, hablamos de esos juguetes, si quiere contestar, yo no creo que esté incómodo, si no, tómese un trabón a pecho, a la verga, no, no, se lo voy a contestar, yo realmente, yo llevo 11 años con mi pareja, yo 12 años con ella, y si estoy ahí, toro, si estoy ahí, es porque estoy a toda madre, es porque todo es toda madre, entonces, sinceramente, sí, 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 sí he utilizado, este, juguete, porque la neta, pues yo soy bien cachondo, toro, la neta, para que le he hecho mentira, soy bien caliente, a la verga, soy bien, no más que pues yo me tengo que, tengo que tranquilizar, ya estamos aquí, ya le estoy diciendo, pero, pues es que el, toro, pues, qué le digo, entonces, volviendo a que usted se haya confesado, porque ya se confesó, no voy a tomar el trago yo, porque se me contestó, muchas gracias, no termina pedo con usted, a la verga, oye, a la verga, erga toro, mire, ya empezó a verse la copa, yo también, mira, mira, yo ya me siento tronador, vamos, vamos parejito, bueno, usted toro, ya acaba de confesar que es bien caliente, y, y quien, y me ayudó a hacer esta pregunta, que le mando un abrazo, nos está viendo, que es mi compadre Beto Sierra, mi compadre, me dijo, le hagan esta pregunta, ¿cuántas puñetas se hace a la semana? se pasó de verga el toro, porque me decía, cuando estaba a dieta con él, y estaba haciendo ejercicio, toro, no se jale la verga, véngase con todas las pilas, para que esté en el gimnasio, y la verga, no se la jale, no se la jale, pues su chingada madre, siendo sincero, toro, yo, si me baño, una vez al día, estamos diciendo, que me la jalo, una vez al día, verga compadre, me chingonita, ahí está mi compadre Beto, verga compadre, pues ya, fíjese que últimamente, ya no toro, pero si, la neta era un chaquetero, ya me imagino, ya me imagino para allá toro, para donde anda, ¿hasta cuándo va a regresar a su casa? en dos semanas más, vamos hablando de, de mínimo 15 puñetas, que le faltan todavía, toro, mi mujer llega pasado mañana, entonces no hay pedo, ah, ok, o sea, la neta, mi mujer casi siempre anda conmigo, casi siempre, no más que yo, yo no hago público, que anda conmigo, pero por ejemplo, hay veces que me salen chismes, de no sé quién, verga y no, y mi vieja está en el hotel, esperando, ¿me está conmigo? el chingón, voy a levantar ahí, o sea, de hecho, de hecho, esta pregunta que viene, viene referente a eso, ¿cuál es su secreto, para una relación duradera, duradera, como la que tiene usted y su esposa, hasta ahora? ¿cuál es el secreto, toro? Comparto mucho tiempo con ella, toro, la neta, y no, no es que sea, eh, mandilón, la neta, pero, eh, por ejemplo, mi, mi mujer, eh, no, no es, no es tóxica, toro, no es tóxica, eh, el celular, la neta, por ejemplo, ella tiene la clave de mi celular, y yo sin pedo, yo, yo, yo sin pedo, porque la neta, de todos modos, nunca anda revisando, nunca, o sea, nunca revisa, ni nada, y es como, esa confianza, está chingón, la neta, me, me la llevo más ching con ella, pero, más que nada, es que compartimos un chingo de tiempo, pues, casi siempre, casi siempre estamos juntos, si no es que, eh, es que casi siempre está conmigo, voy a quitar los comentarios, voy a quitar los comentarios, y mirando a su cámara, dígale algo, bien profundo a ella, de agradecimiento, y de amor, ahí está, delante de todos los fans, que usted lo aprecian, lo quieren, dígale usted con sus palabras, qué le quiere decir, mi amor, yo sé que estás aquí, en esta transmisión, yo sé que me vas a conmigo, a volgar, ya que llegue, ya que llegue a verte, pero, así se trata, confesiones, ¿verdad? Entonces, eh, yo aquí estoy diciendo cosas, que mucha gente no sabe, y a lo mejor tenía ganas, de decirla, y, yo solo quiero, que sepas, que yo te amo, y que quiero compartir, toda la vida contigo, y quiero estar contigo, y sabes que, todo lo que he hecho, es para ti, y sabes claramente, que es verdad, porque todo lo que tengo, está a tu nombre, entonces, no tengo nada que esconder, eh, todo lo que he ganado, ella sabe, eh, todo está a nombre de ella, mis camiones, tengo dos camiones, que es el de la banda, y el mío, dos autobuses, a nombre de ella, eh, las casas, están a nombre de ella, eh, todo, si yo llego a faltar, o algo, eh, todo está a nombre de ella, entonces, eh, yo solo quiero que sepas, que esta vida es, para ti, y quiero que la disfrutes, al máximo, y que te amo mucho, wow, gracias compa, que chingón, ¿cómo quité los comentarios, Toro? Sí, quité los comentarios, para que se escondiera bonito, y lo viera, venga, Toro, de rifo, soy una, soy una verga, para producción, Toro, yo, miren, me denme un trago, por eso, Toro, esa madre, me está pegando bien, me está pegando bien duro, pongo, tomame una cerveza mejor, la gente soy más cervecero, yo, déjale, Toro, déjale, para tomar, sí, déjale, déjale, agarre la cerveza, yo, y gracias a todo lo que está comentado, muchas gracias, estoy seco aquí, y también, Toro, decirle que, acabamos de romper otro récord, aquí, en vivo, somos 33 mil, no he visto, acabo de voltear para arriba, y somos 33 mil en este momento, que es otro récord también, para, para estar platicando, como estamos platicando, y que yo creo que, que, no, no, y, y le quiero agradecer, Toro, la neta, porque, porque, esto, si, sin su presencia no fuera posible, Toro, entonces, yo creo que, gracias a todos, la neta, que están aquí, y que están disfrutando esta plática, salud, Toro, salud por eso, Toraje, salud, y sigue rompiendo récord a la verga, Toro, hasta los en vivo a la verga, primero, Dios, Toro, que la gente siga yendo, a los conciertos de nosotros, créanme, por ejemplo, a, el día de ayer, me quedé, una hora y media, tomándome fotos, una hora y media, después de, canté, dos horas, cuarenta y siete minutos, exactamente, ahí está la grabación, tengo, grabé el audio, y no hay falla, pues ahí no miente nada, porque son dos horas, cuarenta y siete minutos, que duró el concierto, aparte de la hora y media, que me duró, tomándome fotos, este, yo, me, me encanta sentir el cariño de la gente, me encanta, que la gente, vea realmente, cómo somos, hay mucha gente que dice, ya se le subió ese verga, ¿por qué se me subió? o sea, porque a veces, uso cosas de marca, no sé, o sea, yo, qué verga, pues si trabajo para, para comprarme cosas, pues, o sea, puta madre, no puedo andar con la mía, lo mismo pinche calzones roto, que andaba antes, para eso trabajo, entonces, yo, yo no, yo no sé qué, qué es lo que quiere la gente, pero mis verdaderos fans, los que van a ver un boleto, los que van a comprar un boleto, y van a ver esos conciertos, ellos saben, que tienen totalmente mi cariño, y saben, que me tomo el tiempo, de contestarles los mensajes, de repostearlos, de no ser sangrones, de no ser sangrones, entonces, ellos saben, que estoy al chingazo, los Gs, me valen verga, la neta. Ay, qué bueno que tocó el tema, cómo le hace, compa, esa pregunta se la hago yo, de que no estaba aquí apuntada, cómo le hace, para que todo su equipo, se porte al putazo con la gente, porque usted puede estar al putazo con la gente, pero llega un seguridad, a creerse la que está trabajando con usted, y puede, no sé, tratar mal a las personas, que ha sucedido, y se lo digo porque yo lo he visto, porque una persona que trabajaba conmigo, le gritaba a la gente, cuando estábamos haciendo línea, le dije, hey verga, le digo, no está gritándole a la gente a la verga, le digo, la gente la respetas a la verga, no patrón, y que discúlpeme, entonces, ese vato ya no está, te estoy platicando hace varios años, ¿cómo le hace a usted, para llevar ese control? porque a veces, no llega a oídos de usted, usted no sabe, y en la fila, compa, tratan mal a la persona, y el que se lleva, toda la imagen es usted, ¿cómo le hace? Pues, la neta, no, hasta la fecha no me ha pasado, porque, yo no sé, güey, o sea, es que, como que hicimos, todo esto que está pasando con Grupo Firme, es un click, y una magia, muy pasada, de verga, hace cuenta, un reloj tiene, chingo de piezas, güey, en grandes, y hace cuenta que esta madre formaron un reloj, güey, pero, pero, por ejemplo, mi manager, Isel Gutiérrez, es a toda madre el viejo, güey, bien sencillo, güey, la neta, él, sea lo que sea, güey, o sea, hemos, nos ha ido súper bien, en todos los sentidos, güey, entonces, ese viejo sigue siendo, bien sencillo, bien tranquilo, su hermano, Eber Gutiérrez, que es el otro manager, este, es lo mismo, güey, bien serio, Eber es bien serio, pero jamás te contestan mal, oye, pues, toma una foto, sí, está bien, o sea, obviamente, a veces, ahorita no se puede, pero, te lo dice muy tranquilo, Vicente acaba de entrar, que también, él es un poquito más, más, te dice las cosas más, así, no, ahorita no se puede, pero si él encuentra la manera, Vicente tiene eso, güey, tiene un corazón, suerte y tiene un ángel, te estoy mencionando los nombres de los que son encargados, de las cosas, y él tiene un corazón bien grande, que si él ve que hay la posibilidad, te mete, güey, o sea, neta, o sea, todo el equipo es un equipo, como muy pasado de verga, los plebes, Abraham es otra persona que, no sé, en las puertas a veces, güey, me ha pasado que, es que no me alcanza para el boleto, porque a veces que en la entrada sube el boleto de la euforia, güey, de tanta gente que quiere asistir, hay gente que a veces no le alcanza el boleto, güey, no le alcanza para el boleto, véngase, no pasa nada, vámonos, entonces, es eso, muy chingón, güey, todos son bien humildes aquí, todos son bien, todos son bien tranquilos, bien relajados, y yo la neta, eso aplaudo bien cabrón, por eso estoy bien a gusto aquí, güey, me han hecho ofertas de otras empresas, me han hecho ofertas de firmar con fulanito y manganito, porque, sí sabes que soy independiente, ¿no? a lo mejor mucha gente no sabe, entonces, nosotros distribuimos nuestra música, nosotros hacemos las cosas, Isael, Music VIP es totalmente independiente, pues, entonces, así estamos bien a gusto, ¿por qué? Porque yo no quiero caras largas, yo no quiero que me manden a un cabrón que me esté mandando, yo decido la música, yo decido qué nos vamos a poner, yo decido quién va a alternar, yo decido muchas cosas a la mano de Isael, entonces, yo estoy muy tranquilo ahí, y vea la comparación que hace, gracias Toro, vea la comparación que hace Sonia, este plebe es Jenny Rivera en hombre, y usted va, y usted va para uno de los escenarios que pisó Jenny, el Staples Center, ¿no? El Staples Center, sí, se pospuso, creo que va a ser para agosto la fecha, ya está más, pero usted va para allá volando a la verga, usted va para allá, pues, ya está soldado, Toro, ya está lleno, entonces, primero Dios, no más nos dan la fecha, y la gente ya tiene su boleto, va a poder ir a ese evento, y va a poder disfrutar, la neta que, ese día, voy a pasarla increíble, porque, pues, muchas cosas, güey, que, que, que yo he hecho, yo miraba mucho a Jenny Rivera, pues, o sea, es que, podría decirse que agarré, una cosita de aquí, otra de acá, otra de acá, otra de acá, fue una esponjita, que fue agarrando lo positivo de todo, exactamente, lo positivo, lo negativo, también, para no cagarla, porque veo mucho como la cagan, mucho, pero, pues, yo no, no, trato de no hacerlo, aparte del Staple Center, que ya está vendido, hay uno en Nueva York, muy famoso, hay un escenario, que usted, yo pues lo imagino a ustedes, no sé, en Viña del Mar, a la verga, ya, haciendo, ya, vamos, como dice Charito, hay que, hay que, hay que pensar en grande a la verga, a veces, hay que imaginarnos cosas chingonas, ¿no? Sí, pues mira, porque dice el universo, pide, que el universo es tan grande, para traerte todas esas cosas, imagínese usted a la verga, ya, en Berriquiza, por la Viña del Mar, a la verga, entonces, pero, yo se lo puse en la mesa, pero hay un escenario, que dice usted, a la verga, ahí quiero y yo, pues, es que, hubo, hubo un escenario, que decíamos, imposible, güey, porque, eh, todos los artistas, se han presentado ahí, estoy hablando de Rodeo Texcoco, ah, sí, Rodeo Texcoco, nunca en la historia, desde que, creo que tiene 22 años, el, 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 la ubicación, el lugar, ay, pues, donde hacen los eventos, que Rodeo Texcoco, nunca se había hecho un soldado, entonces, cuando, tuvimos una junta, es que a mí me encanta, que me tome mucho en cuenta, mi manager, me dice, Ever y yo queremos, el, el Texcoco, qué onda, crees que, se arme la machaca, o qué, no mames, es un paquetote, muy inmenso, ¿no? pero estamos hablando que ahí, el soldado es de 30 mil personas, chingue gente, güey, entonces, pues, le dije, le vamos a dar, sí, sí le damos, pero, bueno, no, yo no prometo nada, pues, que viene lo mismo, pues, viene y cae, un peso acá encima, güey, porque el que maneja las redes sociales, pues, soy yo, ¿verdad? Entonces, mi compadre Joaquín, también tiene acceso a las redes sociales, somos un equipo, pues, no, no soy el único, hay veces que, que tratamos de, de, de dividirnos, porque, pues, si no, imagínate, no, no la armara, entonces, cuando hicimos, Rodotex Coco, lanzamos la publicidad, tómala, güey, soldado, entonces, para mí, es lo que yo te dije, yo ya cumplí, muchas cosas, que jamás en la vida, pensé cumplirlas, y te digo, sueño en grande, pero mi jefe, mi, 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 mi jefe, sueña más en grande que yo, porque, pues, ya es un viejo lobo, güey, entonces, se hace una mancuerra muy chingona, pero Rodotex Coco, era uno de los que yo decía, puta madre, yo quiero ir ahí, pero, quiero ir a reventar, y bendito Dios, así fue, te voy a, te voy a mandar el video, para que lo pongas, en esta entrevista, si quieres, no mames, muchas gracias, dice, aquí tienes tu casa en Texcoco, para ti, y tu familia, dice, Yasmín, muchas gracias, ya se ha olvidado la cerveza, tómale, me gustaba más cuando agarraba el vinito, para irte a la verga, el vino, el vino ahí está, pero puede ir allá, de a pecho, a ver, de a pecho a la verga, ay, pues la chingamos, saludos de Guatemala, saludos a todos, de verdad, de corazón, gracias a todos, viene la cuarta pregunta, venga, ya perdimos la cuenta, ¿qué es lo más tóxico que ha hecho, Toro? ¿Qué es lo más tóxico que ha hecho, Toro? Cuando hablamos de tóxico, es como celos con su pareja, lo más tóxico que ha dicho usted, me pasé de verga, chale, Toro, fíjese, yo no era tóxico, pero, pues es que, no, 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 algo acá que tú digas tóxico, tóxico, lo, lo más grande, güey, es de, no, pues que ni, la neta, ni, ni, no me da ni motivo la mujer, Toro, para ponerme tóxico, nomás, voy a ir a cenar con mis amigas, o algo, y, y ella sola me manda las pinche fotos, y está cenando con las amigas, la verga, ni chance de ponerme tóxico. Entonces, ahí me toca un trago a mí, Toro, discúlpeme, pero, quiere que la acompañe, Toro, quiere que la acompañe, Toro, ya volví a tu madre, loco, no, el tequila a mí, ese no, güey, era triunfetentón, el setentón, mi mamamachín, esta la hice yo una tarde, Toro, hace ratito, esta preguntita, usted compraría una muñeca inflable, para meterle la verga, cuando, igual de jalársela, y si la compraría, en la gira, son unas ventas, valen como 300 bolas, oílo, y si la compra, si se la prestara a sus músicos, o fuera nomás para usted, o no, o no, o no le echara chingazo a una muñeca de plástico, no, 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 para qué chingazo a una pinche muñeca de plástico a la verga, no, se puede, no, la, hey, venden unas bien perra, yo acabo de irle poquito, porque regalé como 10 vergas, aquí en las confesiones, la semana pasada, y me fui a una tienda, y compré una huele de riata para regalarle a las mujeres, porque siempre entraban aquí, en las confesiones, siempre se ha tratado de estar roido del sexo, ¿no? y me enseñaban unas vergas, todas chingadas, sin batería, y se me vino esa, esa ronda, ¿saben qué? Voy a comprarle 10 vergas, y las voy a regalar, y les regalé 10 dildos al viajero aquí, y cuando fui, me dice la morra, oye, era la resta para las giras, ¿cómo se miraba bien, Toro? Hay mucha raza maniaca, Toro, que decís. Hay mucha raza que se maniaquea, no, no, la neta, nunca me he dado para, por, por comprar esa madre, la neta. ¿Sí la has visto, Toro? Sí la he visto, en personal esta, nunca he visto una, una monoinflable, pero sí he visto, he visto fotos. También perra, Toro, también perra. ¿A poco sí, Toro? Tan chila, pues, porque ahora la hacen, por ejemplo, es una modelo porno, y la hacen igualita, la panocha de las mismas medidas, y la verga, no, a mí en verga. Sí, a verga. Casi lo convenzo a la verga. Me voy a comprar una, la verga, Toro, ¿usted vende ese armario, o qué? No, 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 tengo una amiga, que tiene una tienda, esa madre, pues, aquí tengo una amiga, luego vamos, cuando venga. Me voy a comprar una, en cualquier momento de esto, no sabía. ¿Cuándo es cumpleaños? ¿Cuándo es cumpleaños? Yo cumpleaños el 30 de julio, Toro. Ahí está, yo le voy a regalar la monona, la verga. Hombre, Toro, no me la voy a grabar. Deja el punto aquí, en mi calendario, la verga. 30 de julio, la verga. Va a caer un viernes, Toro, manda chambeando, la verga. Lo verga, lo invito. Ahí está, todo el día que me recuerde, ya puse con una mona, Toro. Está bien, Toro, para que la haga ricura. Puede pistear con ella, y platicar con ella, y la verga. A la verga, no, no pudiera. Era bien ondeada, la verga. Vamos con la siguiente pregunta, Toro. Ok. ¿Voy por otra chica, o qué? Sí, vaya, vaya, vaya. Sí, soy Leo, Kat, soy Leo. Ay, no, ya vamos aquí, están acabando las preguntas, manden preguntas a la verga. Ay, no, está poniendo buena la plática acá, plebe. Si se quieren cachondear, vénganse para acá. Es que están los pleas aquí en el cuarto, viendo una película. Ah, ok. Toro. Vamos con la segunda, Toro. este es de free, es de gratis. Toro, la neta, la Mikelo, también pasada de ver. Ah, sí. Es mi favorita también, no tiene rival. De hecho, estamos pendientes. 24, 25, y 32, copiado, copiado, lateral. Dígame, ¿qué estamos pendientes? Trae una Mikelo orgánica, para que no se ofenda, el señor Beto Sierra. Mikelo orgánica 2.3 caros. El coraje me, es bueno, trae. Ok. Y ya hablando de, de mi compadre Beto, que le mando un saludo. Hizo el reto con mi compadre, ¿no? Sí. Y para usted, compa, ¿qué fue lo más difícil, que, o lo más perro, que el que, que, que logró descubrir, o lo más difícil, que se encontró en el reto, Toro? Lo más difícil, era no jalarme la Toro, la neta. Ah, no, neta, ya estoy, pero sí le decía a mi compadre, que no se la jalara. No, no. Es que, me decía, por ejemplo, es que una, llegué y un día, bien puñeta, o sea, de por sí no tenía fuerza, y me decía, Toro, no se la ande jalando, eh, no se la ande jalando, porque aquí tenemos que tener las pilas del 100, y la verdad, ah, no está bien. Y yo lo tomé, en verdad, ¿verdad? Entonces, pues, era, era, era complicado, como le digo, era muy complicado el pedo. Entonces, lo más difícil que, la neta, sí tuve que dejar las chucherías, Toro. Soy bien chuchulukero. De sabidurita, chocolate y todo ese rollo. Y, Toro, galletas con leche, o un chucucrispies, todas las noches. Eso era, me mamaba macizo. Y luego, como fuimos a, a visitar a la, a la familia de mi, de mi mujer allá al rancho. Sí, porque estaba bien. Si hay gente aquí, desde que, que vive allá por el tero, que viejo, le mando un fuerte abrazo. Llegué yo, el segundo día, estaba retacado, gente, yo miré, yo miré, y qué chingón que los que les cantaba, Toro, eso me hace bien verga usted. Les cantaba la verga a todos. Atendí a todos, Toro, yo vuelvo a lo mismo, pues, o sea, yo no puedo darle una cara fea a mi fan, porque, puta madre, pues, le tengo un chingo, o sea, todo lo que he logrado, y la neta, es gracias a que ellos están bien firmes, pues, siempre me defienden, y yo no puedo hacer eso, pues, por más cansado que, llegaba yo un vergueado del gimnasio, porque tenía que ir hasta Mochi, pues, queda media hora a la casa del toro, del toro, del tero que viejo, a la casa del Beto Sierra, media hora, 35 minutos. Tenía que ir, eran verguizas de dos, de tres horas, porque el cardio, y su puta madre, y regresar, y mirar toda la gente, y, puta madre, yo bien sudado, bien geribondo, no hay pedo una foto, pues, me ponía para la foto, porque no podía hacer mala cara, pues, pero, ahí en el tero que viejo, pues, pues, mi tía, este, buenísima para cocinar, tortitas de harina, hicieron tamales, coricos, eh, no, 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 un chingo de cosas, y yo no, la neta, yo no rompí la dieta, pues, no, la neta, no, no, no pude romper, yo estaba concentrado al 100, porque estaba bien gordo, ya, ya la papada, así se me hacía un papado, mira, por más atrás que me vaya, o sea, se nota así, pero se me mira un papadón, pasa de verga, y su cuerpo ha cambiado, todos los brazos, la estructura de su cuerpo ha cambiado, a base de que le ha seguido pegando, le he seguido pegando, la neta, sigo, sigo gordito, jajaja, un saludo a mi compa Kevin Ortiz, jajaja, la neta ya, eh, eh, he aumentado un poquito la panza, pero es algo imposible, pues, o sea, ya tengo rato, eh, que no puedo hacer la dieta, son, esta micro ultra, pero para que no se ofenda a mi compadre, bueno, está viendo, nomás tiene 80 calorías, y cero caros, todo el pedo, salud, esta no sé cuántas calorías tiene, pero, es lo verga, es lo verga, salud, toro, y esas saben diferentes, sí, no, es como, tienen como, como si fuera agua mineral con cerveza, órale, es como si fuera una agua mineral, pero, tiene alcohol y sabor, esta tiene, la promo, la verga, esta tiene peach, es de, ¿qué peach? Durazno, la verga, toro, le gustaría llegar, por ejemplo, yo tengo una meta en mi cuerpo, ¿no? que he empezado a descubrir, a descubrir cosas chilas, le digo a mi compadre, compadre, yo quiero la panza, o sea, yo la panza, eh, me la quiero marcar, dice mi compadre, que es lo más difícil, porque al marcarme la panza, me va a aflacar todo, ¿cuál es, cuál es lo que usted quisiera cambiar de su cuerpo, toro? No, toro, yo ya estoy al chingazo, yo mantenerme así, que la ropa, que el trajecito se vea bien, o sea, que me pongo un traje y se vea nalguita, piernita, el brazo, que se, o sea, con la tejanita, que se vea uno, que se vea uno bien, nomás, hasta ahí, y aparte, toro, a usted le vale verga, a mí me dio un chingo, un chingo de, de gusto ver la foto delante y el después, y eso me animó a mí, toro, a, a ponerme hasta una trucía chiquilla, que me puse yo, cuando hice también el S, porque dije a la verga, si mi compa animó, ¿por qué verga yo? Eso estuvo bien verga, toro, el ponerse la truza, y por eso. El pinche Beto, cuando me iba a tomar la foto del después, o sea, el antes y el después, estaba, eh, mi copa Beto, y, y Marcela, estaban ahí en, eh, estábamos en Mazatlán, y le dije, toro, pero, es que, no hay pedo con el Choco Andajón, si se anima a ponerse un calzón, un bikini, mejor, toro, para que se vea bien la diferencia, a mí me va de verga, le dije, fierro, y me arranqué para el cuarto, a la verga, y me puse, la mejor truza que tenía, porque no traía nada, toro, no traía, no traía truza, pues entonces, pues no iba preparado, pues quedarme un mes, una semana, y me quedé todo el mes allá con él, entonces me puse una truza, y me puse para la foto, y le digo, oye, es normal, y, y, me dice, aquel que quiera ver un cambio, tiene que ser el antes y el después, con la menos ropa posible, pues para que se vea realmente, si hay un cambio, ¿no? Entonces, por eso me animé, si no me animaba a verga, porque me echaron porras ahí. Y, compa, mándale saludos a mi compa Leandro, que anda por aquí también, a varios colegiosos. A mi compa Leandro. Dice que, ¿qué pedo se pegó el matán con él? Compa, yo me considero alcohólico, pero mi compa Leandro es alcohólico, nivel diosa la verga. La neta. No es que lo quiera quemar, compa Leandro, pero neta, mi respeto por usted. Alguien que tenga ganas, de tomar, de tomar en serio, y no se doble, pídele a mi compa Leandro, que piste con él. Yo creo que no hay quien le gane. Y pisteamos, no, Toro, sin truco, porque aquí no usamos drogas, la verdad. La neta. No, mi compa Leandro. ¿Has quemado moto usted, Toro? ¿Mota? No he quemado mota, Toro. La neta, yo no uso drogas, ni mota, ni perico, ni nada de rollo. Lo que, lo que sí me ha pasado, me he horneado, Toro. La neta. He estado, ¿Qué están fumando? Esa madre está más perro. He estado en un cuarto donde todos están fumando. A la verga, ando bien loco, porque como no estoy acostumbrado, fíjate que una vez, güey, quiero saludar aquí, no sé si está mi compa, mi compa Leandro, en Delegado 7. Ah, sí, le apesta la verga para fumar mota ese. Una vez estábamos en Dallas, Texas, en el hotel de la radio, y llevaba unos, llevaba unos, unos tambitos de, 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 de jugos, pero que traían ribotril y no sé qué vergas traían ahí, no compa, y la chingada, iban a ir a un, a un after de, entre los músicos iban a irse un antro o algo así, pero pues yo la neta, no, no soy mucho de antro ni, ni tampoco de after, yo si quiere pisteo aquí en el cuarto con mis camaradas y me platicamos y es algo más a gusto, ¿no? Así, así, así soy yo. Entonces, eh, me dice, compa, yo tampoco voy a irme, dice, la neta, si quiere cáigale para el cuarto y nos echamos una cheves o algo, platicamos, elige a la Isaela, a mi mamá, y le dije, vamos Simón, y caímos, me platicó una historia tan pasada de verga y me puse tan loco con esa bebida que me dio que me la imaginé, me la imaginé todo. Oiga, tomó, tomó de la botella que llevaba ribotucil y la verga, dos tazas me tomé a la verga, al ratito cuando, o sea, no me aceleró, la neta, me puso bien pendejo así, estaba así, yo bien bravo, me dio como no había, había tacitas como para el café del hotel, pues, entonces me sirvieron una tacita y estaba tomando, pues, dije, no, dije yo, chingue su madre, debe tener tequila con jugo o algo, dije yo. Muchos raperos americanos a esa madre, una agua loca, dije yo, una agua loca, chingue su madre. Hombre, todo cuando le pregunté, le dije, oye, carnal, ¿qué tiene esta madre? Me dice, tiene una ahí, tú tómatelo, me dice, para no hablar de más, tú tómatelo. Sinceramente, no sé si tenía ribotril o no, pero cuando, el doctor me recetó ribotril, cuando me di las primeras gotas para dormir, dije yo, esta madre tenía, la pinche, pócima mágica que tenía en mi compa. Pócima. Hombre, toro, me, me, me platicó una historia, muy pasada de verga, que vivió, la neta, no he escuchado el corrido, hasta parece que fue ayer. No. Escúchelo, toro, es un corridón, la neta, y es de él. Cuando lo escuché, dije a la verga, mi respeto para él. Yo, soy muy fan de Legado 7, me gustó un puta madrador, su música, su corrido, como tocan la neta, tocan bien perro. Sí, sí. Y mi compa se ha portado bien leña, conmigo, machín, siempre se ha portado bien leña. Cuando yo no era nadie, y él era famoso, me contestaban los mensajes. Entonces, eso lo valoro macizo. Entonces, ese día que estaba platicándome la historia, pues yo estaba bien loco, toro, tomándome esa madre, de draguito, de draguito, pero sí estaba pendejando. Y toda la historia, me la quemé bien, bien trabanado, toro. Le, le, le abre todos los sentidos, ¿no? Sí. Y se empieza a imaginar la cosa a la verga. Y cuando me he horneado, toro, con la mota, este, yo, le digo, yo nunca he fumado, así que yo, ah, me pego. No, eso sí, no se arma. Pero cuando me he horneado en, en un cuarto, que se están fumando, me duermo. ¿Qué hay? Me duermo, no, no, no me da. Ay, toro, hay muchas preguntas, hay, hay, hay muchos comentarios, hay, hay mucha gente, por ejemplo, de Puerto Rico, está Valeria, que le, que le agradecemos, eh, que esté aquí sintonizando, la, eh, hay algo, toro, que a usted le falta en este momento hacer, en, 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 en el, ya esto se convierte, eh, eh, en una empresa, usted se convierte en una empresa, en, yo hablo del, del, en el ámbito empresarial, así que, le gustaría tener un negocio muy aparte de la música, que sería, no sé, mucho le da por tener, no sé, negocios extra a usted, pues, es que, llevo apenas, un año, un año y medio, generando, bien, me explico, yo no, no, no imaginaba la magnitud, de lo que podía dejar la música, pero, todo lo he invertido, toro, todo lo he invertido, eh, en una mejor casa para mi familia, en una mejor casa para mi mamá, eh, comprarle una camioneta nada a mi papá, ayudarlo a salir de su, de sus problemas, mmm, y después, empecé a invertir, eh, en bienes y raíces, pues, ahí se, se dio a comprar unas casas, y luego también unos departamentos allá, en Mazatlán, y yo creo que, esa es la mejor inversión, los bienes y raíces, nunca se devalúan eso, entonces, eh, en eso estoy invirtiendo, yo creo que, hasta la fecha, estoy muy bien, estoy muy contento, con todo lo que hemos logrado, digo hemos, porque, eh, mi familia y yo, lo, lo hemos hecho, el apoyo de mi madre, el apoyo de mi esposa, siempre me dan ánimos, eh, no te voy a echar mentiras, el día de los premios, estaba yo, allá, estábamos en Miami, y yo, todos los días, me divertí, mucho, ¿cuántos premios se llevó a su casa, Toro? Cinco, de seis, tu madre de la verga, neta Toro, búsquele ahí, cuál es el grupo mexicano, que se ha llevado más premios, eh, eh, es que no me gusta, hablar de más. No, no, es que yo lo entiendo, porque cuando usted habla así, yo, yo, de volada me voy, no sé, en su, en, 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 en alguien que no es del género regional mexicano, pues, ¿me entiendes? O sea, cuando alguien, cuando alguien se gana tanta cantidad de premios, es alguien de otro, de otro tipo de música. De otro tipo de música. Que es más, una plataforma, pues, más diversa que la de nosotros, pero el poder de los latinos, el poder de nuestra raza, es más verga, es lo que yo siempre les he dicho a todos, muchas veces nosotros empezamos con el ego, y, y de que no etiquetamos a qué artistas y lo miramos. Cuando los reggaetoneros, todos ellos se unen, unos se pelean, pero si nosotros lo hubiéramos hecho hace 10 años atrás, compa, fuera así otro, pero la empresa, la, 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 los artistas, ¿no? Pero creo que poco a poco lo hayan entendiendo, la gente, hay más duetos que se han hecho, en, en esta pandemia surgieron un chingo de, de cosas, y, y yo creo que, que, que chingón, que, que sigan marcando, esa, esa pauta, y a la verga, toro, sí, porque si usted pone a pensar, no, un Chris Roy, por decir así, que a la verga se llevó 5, pero a la verga, toro, y empieza a agarrar una buena pared, para que lo ponga a la verga, porque este es el principio a la verga, lo que sea, es una pared larga a la verga. No, primero Dios, o sea, la neta, es que todo, todo surge, surge muy chingón, pero a, a lo que voy con eso, eso significa que, aquí en el regional mexicano, también movemos masas, güey, o sea, aquí también, este, se, está súper chingón, güey, o sea, no lo digo, en este momento, porque, lo ganamos nosotros, me voy a ir, unos premios atrás, que son los premios juventud, el nata se llevó 3, güey, ¿qué hice yo? A mí no me dan celos, güey, a mí me vale verga, yo lo felicité, viejo, ¿por qué? Porque el morro, quieras o no, güey, está haciendo algo, que muchos no han hecho, entonces, yo la neta, pregúntele a él, yo le hablaba a él, hace, mucho tiempo, antes de que él pegara, yo me presenté en el malecón, y él todavía no andaba pegando tan fuerte, y, éramos bien camaradas, y yo creo, y seguimos, platicando, a lo mejor el tiempo de él, el tiempo mío a veces no coincide, güey, pero nos sigo mandando mensajes, la otra vez, un saludo para su mamá, la otra vez, él me hizo el paro con un saludo para un muchacho, que se había tatuado aquí, corridos tumbados, este, o sea, hay, hay algo chingón, pero el morro, güey, al final de cuentas, está haciendo algo que muchos no han podido, güey, entonces, yo lo, yo lo felicité, y, y esta vez, pues le tocó, o sea, él le tocó, la vez pasada, le tocó llevarse los premios a él, esta vez, me tocó a mí, pero si el, si el juego que viene, le toca a la MS, le toca al Grandel Record, le toca, yo lo voy a aplaudir, carnal, porque lo único que quiero, es que, esta madre, güey, es, es como, el regional, está moviendo masa, o sea, güey, pum, algo, eh, muy chingón, y te digo, sinceramente, yo me enfoco mucho en las redes sociales, porque, todos los latinos, me refiero, eh, todo, todo el mundo usa el celular, güey, todo el mundo usa el celular, y yo, neta, eh, ahí, si uno, levanta, eh, no sé, güey, no te puedo, aquí tengo mi celular, eh, yo, todas mis historias llegan a los 600 mil, 500, 500, 500 mil, 600 mil, cada historia, o sea, 600 mil personas ven cada historia mía, es un puta madraz de gente, güey, sí, sí, y yo le voto, 300 mil, 400 mil, y la verga, si enseña la verga, mejor que vaya con un millón, y, y, ¿me entiendes? Y, y eso está bien verga, es que, la neta, compadre, si yo le, si yo le menciono a usted, TikTok, ¿qué es TikTok, para usted esa plataforma? ¿Qué es para usted TikTok? Es un vergasasazo, toro, es la, es la plataforma más fuerte que hay. ¿hace éxitos o no? Sí, toro, cómo no, conocí a una señora en la ciudad, no, no, pero hablando de su música, ¿cuál es la canción más fuerte que, que ahora que empezó a trabajar usted, bendito Dios, que dice a la verga, que venga de TikTok, la de yo, la de, la, ¿quién hizo la canción? La de yo aguanto todo, mi compa Blas, ¿o quién fue la hizo? Sí, creo que sí, la hizo mi, mi compa Blas, es que realmente, el, el nombre de mi, de mi compa, nunca me lo dijeron, nomás me dijeron que estaba, estaba en la escuelita, pues. Estaba guardado, vey. Sí, ¿es él entonces? Sí. Sí, ah, pues, el manager, Isael, habló con él, entonces, ya, ya. Sí, porque del bote, del bote, componía. Timón, ah, entonces, desde el, desde el bote, ahorita ya salió, creo, ya salió, ya anda, ya anda el viejo ahí en Sonora, ajá, entonces. A mí, a mí me dijo, me dijo Isael, oye, fíjate que, este, vamos a, a hacer lo bueno con el roto, le dije, Simón, viejo, hay que darle, pinche rola bien, esa rola se hizo viral en TikTok, y yo aguanto todo, y ahí, o sea, morras, gente que se caía y la verga, ponían que aguantaban todo y la verga, ahí fue vergazo. Ahí sí es un vergazo, también la de, cuando te pones bien pedo en la, eh, cuando te pones mal en la peda, vete porque causas pena genal, entonces, otro vergazo, toro, o sea, pero, eh, está, está tan cabrón la plataforma de TikTok, que, es que es otro, ahorita la neta es otro pedo TikTok, los morros TikTokers, yo tengo, eh, amigos como el Rod, que ese güey es un monstruo a la verga, sí, sí, veo que le comenta, oiga, yo vi un TikTok bien perro de usted, que lo subieron varias radios, y yo lo miré, pero, que está volteándote así, y después aparece una peluca, y con, con una madre, y se pasó de verga, de TikTok, ahí un perro, entonces, yo hice el taca, taca, y me puse unos tacones, me cayeron haters, que ya me encantaba la verga, que ya me esto, yo les digo, vergas, si van a entrar a una plataforma, como es TikTok, como son otras plataformas, que van a venir, tienen que meterse a lo que es la plataforma, si no, déjense de la verga, y yo, la neta, el video más verga, que yo solté la risa, cuando lo vi por una radio, lo vi, me salió ahí en Instagram, y lo voy viendo, compa, como usted, que está viendo usted así, y después que se voltea, y está usted con una peluca, la verga, timón, sí, es una rola, pues, que, que está, está según que, me gusta, algo de que, me gusta tu boquito, me gusta, es una canción, es una canción, ya ando, ya ando pedón, ya ando pedón a la verga, es una canción, y yo la hice así, pues, así como que, y le puse, todos, todos los hombres, a las dos de la mañana, en el antro, es la neta, pero todo el mundo, anda viendo que agarra a la verga, nomás, y no tengo pitaña, oiga, si un día usted se acuesta, vayamos a imaginarnos, todos de chingón, nos ve el chicharito, y despierta, siendo mujer, que lo primero quisiera, toro, yo, que me, me despertara siendo mujer, es una mamada, pues, es como los sueños que tiene uno, que a veces, que hiciera toro, no, quien sabe, toro, la neta, no, no, nunca me ha puesto a pensar en eso, no, no, yo pariera, yo pariera, para ver que, que, que dicen que, que la verga, que otro pedo, yo pariera, yo pariera, y que no me pusieran la, la inyección esa, no sé cómo se llama, de la raquia, la raquia, yo pariera así a la verga, está loco, esa madre duele machín, ya sé, mi vieja, yo le digo, mi vieja, yo quiero un morrito, le digo, mija, al cabo ni te duelen a la verga, le digo, pues, te pones la raquia a la verga, vete a la verga, me dice, pues, si duele a la verga, y luego es bien nerviosa, está con las patas abiertas, y dice, hey, no dejaron un bisturín, una gaza, que te mamás a la verga, y estoy cortando el, y yo estoy cortando el, el ombligo a las plebes, tengo tres niñas, y ella está preocupada, por una gaza a la verga, dice, sota a la verga, le digo, ¿cuántos hijos tienes, toro? Dos de mi primer matrimonio, hombre, ya mayor de edad, el área y más grande, y tres con el que. Está guapo el hijo de la chingada, eh, y Sebastián, el otro, sí, es que agarro buenos moldes, toro, agarro buenos moldes, es lo que le iba a decir, agarro buen molde, toro. Oiga, ¿usted cuántos hijos tienen? Yo tengo dos, toro, dos, y la neta, me moché los cabros. ¿Tienes en familia grande o no? Ya, yo ya me moché los cables, toro. Verga, ¿ya no puede tener hijo? Negativo. No, no, verga, neta, toro. Pero está joven, ¿cuántos hijos tiene ahorita, toro? 27, toro, pero ya no quiero más, la neta. ¿Y entonces, los mecos, ¿ustedes enojan ahorita? Pues no, la neta, no le he calado, toro, pero, pero, pues no, 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 ya, ya, ya no, y no guardo nada, toro, no guardo algo, pues tanta puñata que hizo, no se le dio por guardar y congelarlo. Ahí están congelados, uno también. ¡Eh, a la ver! Por si, por si la duda, es que mire, estamos en ese, toro, ¿se puede meter mi mujer aquí? ¿Al en vivo? Sí, sí, estuviera chingón. A ver, es que por ejemplo, ¿cómo tiene en Instagram? Dígame, ¿cómo tiene en Instagram? Anaí, A-N-A-H-Y, griega. Es que yo, yo, yo ya no quería hijo, y ella quiere un pinche equipo de fútbol a la verga. Anaí, D-P-G. D-P-G. Entonces, andamos en ese, en esa negociación. Qué chingón, toro. Ahí nos contesta. A ver, vamos a seguir contestando, yo creo que sí contestan, a ver, güey. Ahí está, hombre, si tiene pata de perro. Qué durmío la viejona. Buenas noches, buenos días. Buenas noches, me vine al otro cuarto, porque está dormida la niña. ¿Ya está dormida la niña, amor o qué? Sí. Agárrate un tequila. Ahí está. Ay, no. Agárrate un tequila, porque le vamos a hacer preguntas también. Yo la respondo sin el tequila. Ay, sí. Oiga, ¿lo va a regañar o me lo va a perdonar? Por lo que me contestó. No, ya, ya lo perdoné después de lo que dijo. Pero fue lo primero que le dije, no le contestes la primera, la pregunta del millón. Y fue lo que fue a contestar. Guau. Oiga, pues qué bonito, qué bonito que le tenga tanto amor a este hombre. Me da un chingo de gusto a mí, porque nosotros que andamos para arriba y para abajo, y que están tantas cosas en el camino, pero fíjense, hemos descubierto muchas cosas que no conocíamos de él, y que para eso son estas confesiones, ¿no? y qué chingón. Así como, así como le dije a mi compa, que le dijera unas cosas a usted, quito los comentarios para que ahora usted se jale, y le diga desde el fondo de su corazón, cómo está su corazón, hacia, hacia él, y lo que lo ama. A ver. Ya estoy sudando. No, yo, pues no le voy a decir algo que no sepa, él sabe que yo lo amo, y que yo lo apoyo en todo, todo, todo lo que él decide, y si para él la música es, es su decisión más grande, y su devoción, no, yo lo apoyo en todo, lo apoyo desde el comentario más chiquito, más feo, más bonito que la gente tiene para él, para nosotros, hasta la vibra más grande y más bonita. Ahí está Toro, ¿qué sientes? Tómese un trago la verga, y cargarte aquí, otro Toro. Pero me lo voy a tomar por ti. Yo me lo tomo, y di Toro, yo me lo tomo porque contestó la pregunta que yo le hice, esa es la mecánica. Ah, efectivamente. Oiga, de verdad, ¿qué le dicen las admiradoras de mi compa? Que no me dicen, me lo chulean de todo, todo. Y se ha llegado a ponérselos a, mi vieja, mi vieja tiene un sensor muy caballero, cuando yo me iba, antes, que antes era una basura. Entonces, cuando ella sabía, ella, y le pegaba el clavo, oiga, le pegaba el clavo, porque ustedes tienen ese, ese sentido que no existe, y lo tiene adelantado, mi vieja, una vez, yo por pendejo, es que es un pendejo yo, me cachó todos los textos, una hora que duré hablando con una clienta, entonces ella no entendía, no entendía que era una clienta, y que estaba diciéndome cosas, entonces, sí, yo estoy muy bendecido de tener la mujer que tengo, y gracias a ella, soy quien soy, ahorita, de verdad, se lo digo de corazón, porque me aguantó, porque parece, ella tiene 14 años menor que yo, pero, piensa, parece que ella es la vieja, yo soy el joven, así no. 14 años, yo tengo 44, ella va a cumplir 30, está bien joven, sí. A mí me han dicho muchas cosas también de él, pero yo creo que, que sí, yo no me pongo celosa de lo que le ponen, de los comentarios, pero hay ciertas personas, que no, no más es como el comentario, y siempre una se da cuenta de quién sí, y quién no, y quién nunca, entonces yo sí le digo a él, a mí no me importa que le responda, y todo eso, pues porque, no tiene nada de malo, es parte de, es parte de su trabajo, pero hay personas que yo le digo, sabes qué, aquí ni te metas, así, y ya, desde ahí ya se sabe. Ok, tengo a Kenia, que también me ayuda en esto de las confesiones, en esta temporada, la voy a, la voy a poner aquí, para, para, para que también, según aquí está, porque es muy bonito que, a ver Kenia, estás aquí mi amor, ay mi niña, aquí está, espera, es muy bonito, no, que nosotros como pareja del entretenimiento, pues obviamente nos demos tips también, o sea, como, ustedes van pegaditos a nosotros, o sea, 11 años tienen ustedes, ¿no? Sí, este año 12, entonces, y, y el, y nosotros en noviembre, ¿ustedes cuándo? En noviembre también, 12. No, no, el 13 todo y usted, ahora la verga, mi vieja le voy a preguntar, ahorita yo vale, no me contesto, pensé que era el único, pensé que era el único, que se lo olvidaba, usted, ¿cómo es para la fecha, Toro? ¿Usted es bueno para la fecha, así como, ah, este día nos conocimos, este, o también un vale verga para la fecha, y otro, la neta, no vale verga, pero, pero fíjese, la última vez, este último aniversario, me discutí, creo yo. No, sí, este último aniversario, hasta me sorprendí, le dije, juraba que no te ibas a acordar. ¿Qué es lo más bello, de sorpresa, que, que ha hecho mi compa por usted, que dije, que dice usted, un gato, se voló la barba. Este aniversario, amor, este, 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 que acabamos de pasar en noviembre. Métete, déjame meter, ya me lo ha quitado tú. No, no, mete que a la verga, hombre. Estamos cuando salí con la tanga de elefante, ¿te acuerdas? ¿Eh? ¿Te valió con qué tanga? De elefante, toro. Ah, yo tengo una. Se discutió. La tanga, ¿y la hiena, toro? La hiena, la tronca. La neta, la neta, nosotros no la hiena, no estamos dejando esa madre. Voy a quitar los comentarios, toro, porque, porque entró una persona hace días y me dice, Larry, es que no entendemos entre los comentarios y todo, me disculpan todos, la verdad, porque cuando vemos más de tres personas, los comentarios tapan las reacciones y todo. Entonces, me decía, compa, que no, no llena la, 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 la trompa. No, toro, la neta, no. ¿Sabes? Yo tengo una, yo también tengo una. Cuatro o cinco centímetros para llenarla, la neta. Bueno, está mi vieja, a ver. Y con su fruta, va. El pudo, bueno, mi toto, toro. Tengo a la mujer al lado, y bueno, chico. Ya, ya vete con la niña. No se despierta. Ey. Hola. ¿Ya andas en pijamada o qué? No, ya ando bien peda, tengo como, ya me tomé con un montón de. Le voy a dar un montón de. ¿Qué te la subo? Me hubieran avisado que tenía que tomar desde antes. Vaya, vaya, voy a dar una botella. Dale permiso, compa, te voy a dar un traguito. Toro, ahí tiene, tiene la ajena con botellas. A ver, oiga, voy a dar un traguito. Bienvenida. Ay, no, voy por mi chode, entonces, ¿eh? Ahí voy. Hádate la greña, morra. Oiga. Mande. Pues yo les tengo un montón de preguntas, vean, hasta las apunté, yo andaba. A ver. Ah, se vino más lista que yo. A ver, ¿qué? Yo apunté, pero, pero, pero ya, es que la verdad yo ando bien, yo ando desvelada. Te mira medio borrosona, quítala interneo, ponla, si la tienes puesta, quítala, y si no la tienes, ponla. No la tengo. Ah, ponla la verga, porque el ATE no está jalando Verizon, pura mentira, ese 5G, pues su chingada mano para robarnos el dinero. No vale verga, Toro, no vale verga 5G. ¿Es mentira eso? ¿Qué va a tomar amor? Pues tequila. Ahí va, mira, déjamela. Toro, ha habido una peda que se han puesto, y que al día siguiente digan, nos pasamos de lanza. Sí, sí, sí. Ella, ella sabe cuál es. Mira. ¿Se puede decir? Es que, sí, a huevo. ¿Me escucha? Sí, ya, ya llegaste. Está bien ahí, amor. Sí, la voy a acostar. A ver. Yo, yo todavía tocaba de planta en los bares de allá de Tijuana. Y fuimos a ver un grupo que me gustaba mucho, que se llama Doble Bandera. Tocaban bien perro, la neta. Machín, machín, me gustaba un chingo. Y fuimos a verlo, nos fuimos de fiesta, y compramos una botella de whisky, y ella y yo nada más. Ella y yo, bueno, todavía, todavía yo no era, yo no era el grado de alcohólico que soy ahorita, ¿eh? Ya ahorita, ya sabe que uno va agarrando. Sí, es un grado que va, su hígado va aguantando más la putiza y ese pedo. Sí, a ver, entonces. Ya está partiendo un limón, la viejona. A ver, yo también aquí tengo limones a la verga, porque está más amargo que la chingada. El primero sabe malo, pero después te acostumbras. A ver. Un día después, Toro, estábamos, pues ya bien alegres, ¿no? Y me dice, quiero ir al baño. Y nos metimos al baño. Bueno, fuimos a, no, fuimos al baño, y ella se metió. Vas a dar detalles. Se metió. Tomé un trago para que dé detalles. ¿Y qué? Iba al baño. Se metió al baño y se me acercó una muchacha y me dijo, ¿Qué? No me acuerdo ni qué vergas me dijo. Ay, no te vas a acordar. ¿Qué le digo? No, no, no me acuerdo. Algo de, algo de, de, cuando yo llegué, yo nada más escuché, no, nada más porque viene tu esposa. Ya sabrá que le habrá dicho. Entonces, toro, entonces le dijo una cosa, no apta para cardíaco. Se armó la verguiza, toro, yo ahí, y o sea, nomás dije, Carmen Sarabella, y la agarré y le dije, vamos a ver. Usted llegó cuando escuchó, entonces usted llegó en el momento que, que le dijo la muchacha eso. Sí, o sea, la muchacha estaba de espaldas, a mí me quedaba de frente él. Yo estaba fuera de baño, esperando a ella, y escuché eso. como todo un caballero, y, y llegó la morra, y dice, no, no, no dice eso, yo ni la escuché a la verga. Y, y me dice, no, porque está tu pinche vieja, o algo así me dijo, y yo le dije, órale, y mi vieja atrás de ella. Y yo dije, verga, y yo, y agarré, agarré a la Daisy de la mano, y le dije, vámonos, vente. Y nos fuimos, nos sentamos en la mesa, pero esta ya tenía una cara de, de mira, a mí no me tiente. Y ya nos quitó la cara, y nos sacamos la botella, porque como no había feria, dije, no, no a la verga, nos tengo que quedar la botella, y nos vamos. Íbamos, teníamos un Honda, iba yo manejando, la neta, irresponsable, iba yo bien pedo. A mí me ha tocado manejar pedo con mi vieja también, no te preocupes. Iba pedo, pero iba, iba enojado, porque me dijo, le digo, ¿qué tienes amor? Le digo, ¿qué tienes? Le digo, o sea, venimos a divertirnos, todo bien y todo. Hazte pendejo, me dice, y no dice groserías, no dice groserías, y me, hazte pendejo, ¿qué crees que no escuché? Me dice, y yo le dije, verga, le dije, verga, pues, ¿qué pregunta es? Me pendejé. Yo hoy me enojé a la verga, y justamente cuando me enojé, había un alcolímetro ahí. Llegué y todo, y el carro, llegué, bajé el vidrio y me dice, ¿cómo están? Buenas, buenos días, buenos días, tomó. No, le dije, aquí el alcolí, ¿qué es esto? Le digo, no fui por ella, le dije yo, pero como andaba bien enojado, ni se me notaba lo pedo. Me enojé, me enojé, soy muy enojón. Ándale, pues que le vayan a subir el vidrio, y me fui, pero en esta, iba, me sentí bonizano a la verga, cuando llegué a la, veíamos en un departamento. Me bajé del carro, yo vomitando por un lado, y vomitando por el otro, a verga. Bien pedo a la verga, vomite y vomite, y esa vomitada fue la reconciliación, toro, porque. Nos, nos perdonamos porque nos dio cura. Yo estaba en un lado, y escuchaba por el otro lado de la puerta del carro, nos contestábamos con el, a la verga, y ya pues la subí, vámonos Ricky, ya te la saben. Oye, Kenia. Mande. Te sigues viendo rara, amor. Ay, ya sé, por eso estoy, mueve y mueve, porque yo también me veo rara. Vete a la verga, por otro lado de la casa, es que en el, pero. Que te valga, vete a un baño, vete por donde sea, amor. Queremos verte clarita la verga. Ahí es donde se supone que agarra bien. No, pura verga, muévete por otro lado. Toro, aquí, aquí, aquí se mira bien, ¿a poco se borró esa ya? Bien verga, mira usted, Toro. No, yo aquí a los cuatro lo vio pasado de verga. Yo también. Ah, entonces a lo mejor soy yo, está bien. Entonces dejémoslo así. Ok. Amor, o sea, ¿qué preguntas tienes? ¿Vale? Ok, mira claro, está chingón. Ok. Kenia tiene una pregunta, ¿de dónde has quedado la pregunta tú, verga? Pon los comentarios, a ver si, si, si me veo o no. A ver, activar comentarios, pregunta ahí. Andy, verga. Oye, Toro, usted no sabía que se quitaban los comentarios. No sabía, Toro, ahorita le estoy preguntando. Le digo cuándo aprendí. En la temporada pasada de las confesiones, entraban unas viejas a bailar, entraban unas viejas a bailar, y yo no sabía quitar los comentarios. Y hasta que un vato me dijo, compa, váyase los tres puntitos, váyase los tres puntitos, y los quita la verga. Y ahí me enseñó, ahí están, donde dice, agrega un comentario, hay tres puntitos, le pica, y usted lo desactiva, chinga su mano. Ok. A ver, Geni. Verga, es cierto. Este. Oye, compa. Tengo, es que tengo muchas preguntas, ¿por dónde? ¿De dónde la acate tú, verga? Pues, estaba leyendo comentarios, para empezar, hay una pregunta, que estaban aquí escribiendo mucho, y, es, si, si, ¿cómo le gusta que le digan, Daisy o Anaí, o cómo? Ah, cierto. ¿Cómo? Anaí es mi nombre artístico, lo digo casi todo. Ah, bueno, Anaí, porque, Anaí, porque aquí, pues, ya saben, ¿no? Aquí estamos con los artistas, entonces, pues, el nombre artístico, Anaí. Anaí se enoja, cuando tomas. Macizo, machín. Es una canción como yo. Sí, sí se molesta machín, cuando tomo. De hecho, me dijo esta Kira, me dice, no tomes tanto, por favor. Y dije, no, mi amor, ¿cómo crees? Salí hasta el tronco, los dos eventos. Ya lo miré, la primera, la primera. Oiga, para, 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 usted es como Kenia, en el tiempo que andaba en Berguiza, yo, este que a su chingada, se metía todo para ver todo. Usted se mete a ver cómo lo ve, si usted le dice algo, por ejemplo, no tomes, usted descubrió que no lo metí, o le pareció, porque obviamente yo mire en Twitter un chingo de videos que ha subido mi compa. No, hasta eso me aparecen, o él solo sube las historias, porque hasta eso, o sea, no se esconde de nada. Hasta eso soy pendejo para eso, toro. Es que graban todo. Y su misma historia le respondo, no que no, ay, perdón. Hasta pendejo soy yo, toro, para eso a la verga. A mí me gusta ver un chingo cuando van de regreso al hotel, no sé por dónde van, y van pisteando y cantando y la verga. Eso soy un perro, toro. Saliendo del concierto, toro, nos vamos bien locos a la verga, pisteando machín. Ya lo he visto, toro. Oiga, qué perro está eso. Oiga, Kenia, está primero. ¿Qué se siente, toro? Yo te lo digo porque yo miré en su historia. Cuando va entrando el camionón y va entrando la camioneta, ¿qué siente usted, toro, al verlo? Obviamente en su historia, porque yo tengo un camión también que ahí está a la orden. Muy perro, toro, bien pasado. Muchas gracias, y yo mi ilusión que yo tenía hace muchos años era eso, porque uno, yo pienso como los americanos, que yo, yo, yo obviamente cuando estoy trabajando, trabajo con casinos y los americanos que, y los casinos que contratan tanto a los latinos, contratan americanos y los americanos se manejan mucho en un tour bus. Entonces digo yo, ¿cómo, cómo te quieres ver? ¿Cómo te quieres ver? ¿Te quieres ver como del montón o te quieres ver como, como se manejan los americanos? Me compro ese autobús, pero tú no sabes la emoción que yo sentía cuando recién me, y todavía me siento orgulloso cuando, cuando estoy arriba, cuando paseo a la familia. ¿Qué siente usted, toro, ahora que me dice que tiene dos autobuses? No, bien chingón, toro, la neta, por ejemplo, ese camión, toro, cuando recién lo, lo compramos, yo estaba en la Ciudad de México, si mal no recuerdo, y le dije yo a mi esposa, le digo, oye, tenemos que comprar un camión, pero ese, ese camión no es, yo no viajo en ese camión, en ese camión viaja, viaja mi banda, o sea, grupo firme es un concepto que es mi grupo de amigos, es el norteño, y somos nosotros, vea, los, los siete, pero yo tengo, la banda es mía, pues es, la banda siempre firme es mía, o sea, esa, esa es, punto y aparte, que son los que me acompañan, ellos, ellos no, la banda siempre firme no hace presentaciones, individuales, no, no, ellos, ellos me acompañan en, en esto, entonces, en ese, y la banda que lo acompañó allá en Atlanta, es la banda esta, esta que me está mencionando, sí, es mi banda, le saqué la visa de trabajo y todo, y se vinieron ellos, bien verga, con razón, soy un poco pedo a la verga, ok, alto, bien verga, alto, y en la fiesta privada que tuvo, hace poquito con una muchacha que en común conocemos, que estuvo Gloria Trevi, esa era otra banda o era la misma? No, esa era otra banda, todavía no les daban su visa, esa era otra banda, es que se supone que en esa fecha ya estaba mi banda aquí, pues, pero, ajá, pero, haz de cuenta que, ese camión, le faltaban unos extinguidores, le faltaban unas luces, y unas, unas cosas de un camarote, entonces, todo eso, vamos a explicarle a la gente, entonces es mexicano el camión, a huevo nacional papá, ya sé, entonces, y dije explicarle un poquito a la gente, cuando vas a pasar a Estados Unidos, llegan los vatos ahí de la línea, revisándote las llantas, revisándote, cuánta mierda te revisan, para poder dejarte pasar el autobús, y le pusieron los extinguidores, todo el pedo, y pasó, todo lo equipamos, a lo mejor no está lujoso por dentro, la neta, les doy sincero, no está lujoso, pero, tiene lo necesario para que los muchachos descansen, para que viajen a gusto, para que no se descomponga el camión, está, la neta está muy bien, es un camión, es un Volvo, 2004, ¿verdad? ¿Qué año es, amor? Sí, 2004, 2004, con frente de 2010, la neta está remodelado, todo se ve bien bonito, no, el carro mío también, el carro mío lo he dicho, el carro mío también hace otro año, con un frente, 2018, que le puse yo, sí, amor, pero no se ocupa más, toro, la neta, uno se ve vergas así, entonces, ese que es, la fotona, no, a mí me da un chingo, la neta me da un chingo de gusto, cuando veo pasar que usted grabó, la fotona, el viejo del lado, la verga, y no, y ese viejo, me lo mandaron, y también, los camiones, y todo eso, están a nombre de, mi amiga, aquí, no empieces tú, pregúntale a ella, pregúntale a ella, no, no, es que tenía rato mi vieja, cuando escuchó todo, dice, ay, el mío, está a nombre de, yo tengo una compañía, que está a nombre de la compañía, pero la compañía viene siendo, a nombre de los dos, verga, cuando nos casamos, conmigo tú y yo, tú y yo, conmigo la verga, es que yo creo que, yo, porque, cuando saqué los papeles de ese camión, o sea, él no estaba aquí, no tenía tiempo, entonces la del tiempo era yo, y la que daba las vueltas era yo, y pues tenía que quedar a mi nombre, pues sí, 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 y tengo otro, toro, tengo otro, que en ese, en ese sí viajamos los del grupo, y ese, ese, también, también ese, lo tengo a nombre mío, pues, pero, pero al final de cuentas, estoy por bien en mancomunado, estoy más culiado, estoy más culiado que la verga, esto me va a quitar hasta la, pero, póngase a pensar usted, si nosotros ya decidimos una vida, con nuestra pareja, ¿qué andamos jugándole al pendejo? Ay, no, viene separado, no, todo que sea igual, porque, todo, no, todo lo que uno haga, es para nuestros hijos, es para nuestra esposa, pues sí, o sea, Larry ya tiene la experiencia, entonces, ya si le pasa una vez, que no le pasen dos, o tres, o tres, o tres, y toro, tiran a la yugular, hay que sacarlas a la verga, de aquí, de la vivienda, se cortó, se cortó a la verga, no creas, Genia, no, bueno, yo ya escuché, ok, stop, vamos a tomar los cuatro, porque esto no se da todos los días, que estemos, los cuatro, tomando, virtualmente, y espero, compa, como le dije, hace rato, por whatsapp, espero un día tomar una botella, pero, junto a la verga, ojalá que Dios nos permita, juntos, con un pareja, ir a comer, convivir, cuando vengan los ángeles, aquí está su casa, y tomarnos un traguito, la neta, admiramos mucho como son ustedes, y, y aquí estamos, miren, cosa del destino, estamos los cuatro platicando, y sí, y ya le llevo toda la botella, a la verga, salud, salud, mírame los ojos, Kenia, Kenia, mírame los ojos, porque si no me mira los ojos, son siete años de solación, se me están pegando las pestañas, ya, tiene pestañas falsas, ya no traigo, Toro, a usted le gusta que su pose se ponga pestaña, y todo ese pedo, toda la carasuría que le ponen, a usted le gusta, espérate, espérate Kenia, espérate Kenia, yo cuando le digo, ok, vamos a salir, bueno, fuimos a llevar a mi suegra, que está en su cumpleaños, ¿cuánto dura tu carrocería? le digo a mi vieja, no, últimamente he tenido el tiempo, la verdad, hago tiempo para maquillarme, pero mi amiga Ana y aquí, ella es una profesional, amor, ella siempre anda bien arregladita, maquillada, ¿y a usted le gusta eso o no? A mí me gusta que mi vieja se mire así perra, con los labios y todo, Toro, yo le pagué, yo le pagué un curso a mi mujer, para que aprendiera a maquillarse, y la neta, yo le ruego, la neta a mí, siendo sincero, las mujeres operadas a mí no me gustan, ¿oíste Kenia? ¿oíste? Es un pleito que tengo con esta verga que me dice, espérese, me dice, mi hijo, la tumba de la producción la moví, mi hijo, es que me quiero poner aquí, que la verga, no, tú querías pierna, con mi compadre Beto ha logrado la pierna, no, es que me gustaría, y empieza con mi suegra, mi suegra está más operada que la verga, tiene, a ver, Kimi, Kimi, es que no, no me dejó terminar, o sea, yo le dije, a mí no me gusta la mujer operada, pero, ya con los embarazos, toro, la mujer quiere verse mejor, pues, entonces, yo, yo, yo le dije a ella, yo le dije a ella, cuando, cuando yo me enamoré de ella, ella, pues, estaba bien chucky, pues, todavía está, todavía está, está, pero, 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 antes, me gustó, o sea, es que tú sabes, pues, entonces, me dice, amor, todo se cae con el tiempo, amor, ya está bien gordo, no, me dice, dice, amor, ya estás bien gordo, verga, pues, yo lo que quiero es que mi vieja, esté al 100 conmigo, ¿me explico? Pues, vamos a meternos al gimnasio, y su chingada madre, le damos, para complacerla, ¿verdad? Entonces, yo, yo la neta, sí le dije a ella, yo le regalé un vale, le dije, la operación que usted quiera, cuando usted quiera, pero ella no se quiere operar, entonces. ¿Lo firmó, o está en blanco? No, no, ella cuando ella quiera, pero ella no, ella no se quiere operar, entonces, ahí está. ¿Cuándo lo hubiera firmado ya? Ya ve que el rancho dice, fírmame un vale, la de mí. Oiga, y usted, oiga, Kenia me dice, de la parte de la pierna, déjame, paro aquí, porque me lo he visto. cadera, mi amor, esta parte de aquí, de aquí que, que así como gordita. Tengo las caderas bien zambas, bien raras. Yo la panza, y me voy a poner, y ya, con eso. No, pero ¿sabes qué? Si te quieres aumentar el busto, la verdad que es, no sé, yo estoy bien arrepentida, porque yo me aumenté el busto, hace como 10 años, y la verdad que siento que se mira más sexy una mujer sin tanto gusto, no sé. Es que no es que me lo quiero aumentar, quiero que esté como en su lugar, o sea, lo hago. Ah. O sea, quiero hacer como me lo, pero en su lugar. Quieres que te las levanten y te las dejen así. Dicen que eso duele más que un aumento, yo por eso le saqué al levantamiento. Genia, ya fuiste 6 meses. Genia, mi vieja dio 6 meses pecho a la niña más chiquita que tiene 9 meses. No, es que los hijos nos chupan, nos acaban. ¿Tú qué piensas? ¿Sientes un miedo por tú que te operaste así desde hace años? ¿Sientes un miedo con esa madre o cómo te sale la leche? Nunca te meto. pues la leche sale, la leche sale por ahí, por donde tiene que salir la leche. Aunque ya está operada. ¿Sí? Sí, la operaba ella y le daba leche. Es que te las ponen y traigo. O sea, me aumenta el gusto, pero el, 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 ¿cómo se le llama? Pues la glándula de la sumaria. Sigue, sigue produciendo. Está por detrás. Está por detrás. No afecta, no afecta. Oye amor, pero hace 10 años ya chingaron a su madre, ya te cayeron a la verga, te la va a levantar. ¡Pendejo! Me está diciendo chichizaguá. Seamos honestos, estamos en las confesiones. No, pues es que la verdad, es que la verdad, mira, yo les voy a decir algo. Yo, cuando era joven y bella y tenía mis, eres bella y eres joven, verga. Cuando tenía mis 16 años cuando me conoció Larry, o sea, yo era compas, yo, 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 yo le decía culito abultado contra mi vieja, yo le decía culito abultado, así, imagínate chiquitía pues, soy una basura. Yo nunca pensé, yo nunca pensé en aumentarme los pechos porque yo, yo era copasé, yo estaba infeliz, incontenta, todo muy arribita donde debe de ir. Y nace la leisa y se te cae su madre. No más tuve a la leisa y me pompé para amantarla, para darle la leche materna, ¡pum! Cayeron aquí el pinche en el piso. De hecho, hay algo bien curioso que mi niña se baña, cuando se baña con mi suegra y mi suegra tiene 355, 44.3 operaciones en su cuerpo y cuando se baña, espérense, ella, que te da carrilla, vamos, la niña, ¿qué te dicen? Dice, ¿por qué, mami dice, ¿por qué las chiches de Nana Rafa están aquí y las tú es aquí? La verga. Y le di, y le digo, ay, mami, le digo, porque pues yo te di de comer, le di a tu hermana, a tu otra hermana, le digo, Nana Rafa nomás, y yo, pues mi mamá nomás me tuvo a mí y a mi hermano, le digo, y aparte pues se las arregló, oh, se las pueden arreglar y pues ya ese es un tema, ese ya es un tema muy delicado. 11 años, imagínese, gato, roya, y anda preguntando. Ya, oye, pero yo, ok, aquí tengo unas preguntas, antes de que se me olvide, antes de que me tengo que ir a dormir. Este, ya sé que no pueden tener más hijos, bueno, porque se operó, ¿verdad? Kenia, alto, ¿te gustaría que yo me operara? Porque siempre me tengo hijos. A eso voy. Mira, yo estoy sufriendo de, de muchas cosas, por obviamente. Tú estás sufriendo, de échamelo afuera a la verga. Ay, échamelo afuera. ¿Por qué? Porque mira, ah, de hecho teníamos ese tema ahí, ¿verdad? Usted no sufrió antes de eso, toro, del échamelo afuera, es un pedo. Me caga, toro, me caga la verga, me caga. ¿Oíste? Caga ese pedo. Anaí me estaba diciendo, oye, ya me estaba recomendando, eh, que que me pusiera, porque la vacuna, obviamente no, el del brazo, tampoco me lo están recomendando. Y muchos me dicen, muchos me dicen, oye, pero Larry dijo en la Rimanía, que si le dabas otro hijo más, él se iba a operar. Y dije, qué mensa, es cierto, tú ya no tienes que operar, porque te dice otro hijo más. Pero quería varón, verga. Pero, ¿por qué me voy a seguir infectando? Oye, luego me estoy legrando. Luego, eh, toro, ok, dicen que te quiten apetito. Va a salir algo bueno este en vivo, va a salir algo. Escucha, escucha, dicen que te quitan apetito sexual, a la mujer si le quita, cuando se inyecta todas esas cosas. A ver, esto es hermoso. Luego no quieren sexo, las mujeres, con los hombres, porque pues se lo baja. Es muy batalloso operarse, yo no tengo, yo no tengo como esa, como esa noción. Les arrancamos. Es fácil. En cinco minutos queda como, que en cinco minutos todo bien. Ok, pero aquí, pero Anaí, esto va para, para mi amiga Anaí, ok, pero no te da cosa el saber que tu marido no puede embarazar a otra, o sea, ninguna mujer. O sea, es que, por ejemplo, ahorita, si se opera y todo, pero seis meses todavía puede, o sea, si yo no me cuidara, todavía se puede tener bebé, porque no es seguro. En seis meses, él se tiene que hacer un estudio, a ver si fue, o sea, si ya no sirven sus espermas, y si no, pues se tiene que volver a cortar, o sea, hacer como se puede. hasta que quede, porque nosotros tenemos una, un, eh, también un amigo, una pareja, amigos. Vamos a decir, es un deportista muy verga, que tenemos. Pues ya mejor sí, que quieres. Ah, no voy a decir verga, que juega en el equipo que yo amo, Cruz Azul. Ay, no manches. Ya, ya, ya. No voy a decir verga, no voy a decir qué posición tiene, no voy a decir la posición. Y son muy amigos de nosotros, y, y el miedo de ella, es que porque ya soperó el verga, ande, echándole leche en todos lados, como así, como haciéndole riondo, pues. Sí, sí, sí. pues no puedo, no puedo embarazar. Pero, Kenia, recuerda que hoy en día, los screenshot, las grabaciones de pantalla, te chinga a su madre todo, pues, o sea, está en uno a verga eso. Necesitas prender los comentarios, ¿o no? A ver. Este, porque yo, la verdad, yo sí tuviera eso en mente, digo, no hombre, pero si, si Larry ya no puede embarazar, a ninguna otra mujer, pues, es como darles luz verde, como decir, dale, porque, pues, ¿quién va a saber cómo se va a embarazar? No sé. Kenia, pero para tener un problema, no ocupa embarazar a alguien, con un simple, hoy en día, le contestan una fan, por ejemplo, ay, quiero todo contigo, chiquita yo también, chingaste a tu madre ahí, pincha, se lo manda a tu esposa, y valiste verga. ¿No es cierto, Tono? Uno tiene que tener mucho cuidado, en lo que contesta la verga, déjate la leche que no sirva, es que anda tirando. Toro, ¿sabes? No, no sé si es cierto los comentarios. A ver, a mí que, a mí que sí me estresa bien, cabrón, yo la neta, a veces, eh, doy la atención, y contesto, eh, los mensajes, reposteo historias, y todo, que tomen screen, y, y presuman que contesté, o algo, vieras cómo me estresa a mí eso. O sea, no, no, no sé por qué, o sea, yo la neta, hay, hay veces que eso se puede malinterpretar, malinterpretar, y la neta, me, me, digo, ah, puta madre, tendré que ser como todos los artistas que nunca responden, o estaré haciendo bien, o estaré haciendo mal, o, pero es que bien bonito que responda, pues, pero es que la gente lo lleva a otro nivel, y el problema lo va a tener usted con su esposa, en caso que se malinterprete el pedo, pues, yo, a todas, sean gordas, sean flacas, sean buenas, sean culonas, mi vieja me dice, ay, ya le diste like, me vale verga, le digo, si yo la sigo, le doy like, si me entiendes, mi vieja me dice, porque me conoce, pues, el pedo es que a todas, yo le digo chiquita, también bonita, le puedo decir a una bonita, y le puedo decir a alguien, X, no, si me entiendes, entonces, el, el ser pedo, que, que no, como te diré, que no, no debe enojarse tu esposa, porque es parte de ti, tú puedes enamorar a una mujer, yo le digo a mi vieja, si, no me la vaya a culiar por teléfono, o sea, si me entiendes, pues, sí, pues, pero pues, a ver, mira, deberíamos de hacer un juego, de quien tiene, de quien se toma el shot, o algo de parejas, dale, vamos, lo tienes, ah, quiero que ya contestaron, es bueno, mándole agarro sabor, güey, está bien, neta, a ver, ¿cómo se llama el hijo de su chingada madre? ¿cómo se llama, papá? ¿cómo se llama el vino? puede ser la herradura, güey, pero, añejo, debería ser bueno, reposado, se llama muy fuerte, güey, neta, tómese una cerveza, no se, no se, no te mortifique, a pecho lleva una cerveza, aquí estoy en eso, toro, lleva cuatro, para, oye, ya, pero ya, ya me siento pegón, porque como que ya me crucé, pues, se cruzan los cables, dale verga, sí, es lo que estaban poniendo en los comentarios, que se iba a cruzar, es lo verga, aquí es el público profesional, a la verga, déjame, ¿le paramos o qué? Dicen, acabo de leer un comentario, bueno, yo digo, prendan los comentarios, mira, mientras yo voy, venga tu mano, eso está mejor que la pinche novela ponen, oigan, es que, está, aquí puso, una muchacha creo, que puso, con leche o sin leche, el que va a ser infiel, va a ser infiel, totalmente verdadero, exacto, muchos dicen que si quites los comentarios, amor, porque tapas a, a Nahí, se tapa a Nahí, a Nahí, mándeme, y yo aquí me veo, como Kenia, se ha lanzado así, con una línea de maquillaje, usted piensa hacer algo, si no es con el maquillaje, con otra cosa, pero sé que le gusta el maquillaje, y estamos a la orden, escuchen, lo que podamos aportar, a ayudarla, estamos a la orden, nosotros ya tenemos varios años, yo me digo, digo nosotros, porque cuando mi vieja, estaba chingue y chingue, que quería hacer algo, Toro, yo le dije, sabes que vas a hacer algo, pero quiero que hagas algo, que sea bueno, porque para las redes sociales, para cagar el palo, son bien buenos, el perfume de un camarada, que cantaba, ay no, que huele a barbacoa, empieza a morir a chingueca, ¿no? Entonces, creo que ya sé de quién es, ya sabía de quién es, usted tiene un plan, a futuro, de alguna marca, que tenga pensado hacer, si quisiera, y si lo tengo planeado y todo, pero como usted dice, o sea, yo, o sea, no he dicho nada, ni he sacado nada, porque quiero que sea algo bueno, porque, no quiero, o sea, que lo, para empezar, que no lo critiquen, es algo imposible, pero sí que a la gente le guste, porque si le gusta, qué más da lo que hablen de él, ¿no? Sí. A ver, Kenia, ¿tú qué le tienes que decir como experiencia? Yo creo que lo más importante, es que, obviamente a ti como creadora, también que tú estés, o sea, enamoradísima de tu producto, y así si te lo critican, o si lo que sea, con que tú digas, este producto es chingón, y así, créeme que a la gente, te va a apoyar, o sea, yo creo que es lo más importante, que, que tú lo, o no sé, no sé lo que vaya a ser, pero por ejemplo, el maquillaje, yo conozco a muchas personas, que tienen líneas de maquillaje, pero las mismas dueñas, no usan ese maquillaje, entonces, lo hacen como para, para vender, ¿no? Que pues todo se vale, pero por ejemplo, yo con mi línea, yo uso mi maquillaje, yo uso mi producto, a mí me gusta, entonces, con que lo, que sea que tú, hagas, con que a ti te guste, créeme que te va a ir súper bien. He platicado con él, y le digo, o sea, sí, pero no me quiero acelerar, al, al querer sacarlo ya, porque es algo que me tiene que encantar a mí, y a ti, a todo, entonces, también quiero, o sea, yo he preguntado en muchas partes, y no quiero ir como, ay, en esa pregunta, y aquí me quedo, o sea, quiero ver, lo que yo admiro de, lo que yo admiro de mi vieja, que no importa si va empezando, no importa quién sea mi vieja, si le mandan un producto, lo sube, es lo más admirable que yo tengo de mi vieja, hemos, obviamente, Chiqui, la queremos mucho, Kenya sube producto de Chiqui, sube producto de todo, entonces, yo pienso que, que, aquí estamos a la orden, se lo digo abiertamente, compa, estamos a la orden, porque conocemos, realmente, el tener una placa, una placa, para que te estampen tu logo, el logo tuyo, no que vayas al centro de Los Ángeles, y cualquier marca puede tener ese producto, eso es lo más importante, yo le digo a mi vieja, si le vas a entrar, pero vas a entrar bien, que te consigas un laboratorio, que te consigas, quien te haga el producto, y gracias a Dios, compa, pues mi vieja, pues le va muy bien por ese lado, y a la orden, con consejos, con recomendaciones, estamos aquí a la hora, se lo digo de corazón, voy a tomar mucho en cuenta, ¿Kenia? si, siempre, no te digo que siempre, nos estamos ahí escribiendo, pasando los tips, nos, damos consejos de mamás, me da mucho gusto que le digan, porque, pues, hace, meses, no tiene mucho, ella tenía, el Instagram privado, entonces, yo le decía, oye, pues, el momento, pasa, pues, el tiempo pasa, ir a la canción, hay que aprovechar ahorita, la ola que viene, tienes que sumarte, le digo, tienes que sumarte, porque al final de cuentas, ya la gente te busca, ¿por qué? porque eres mi esposa, y hay que aprovechar ese rollo, ya después vas a agarrar tus propios seguidores, y ya la gente te va a seguir a ti, por, por lo que tú eres, ¿no? entonces, así ha pasado, ella ha agarrado varios conocidos, youtubers, yo no sé, ¿verdad? Varias amigas, X, no, no, no me meto en ese rollo, pero, cuando hicimos público su Instagram, fue un tema, pues, fue el tema de conversación, de que si ella, iba a hacer una línea de maquillaje, o qué es lo que íbamos a hacer, entonces, yo le he dicho, ya le hicimos pública, tiene como 700 mil seguidores, sepa la verga, ¿cuánto? Sí, no, hicimos una foto, y no ha hecho nada, y muy chocado, pero aparte, Toro, que le das hincapié, te lo digo, de, de, de experiencia, porque a nuestras hijas, las personas que a veces, pues, no están conformes con lo que nosotros hacemos, atacaban a nuestras hijas, entonces, Kenia, para lograr hacer, también público su Instagram, y hacer público, fue un proceso, Toro, fue un proceso, pero no es fácil, Toro, no es fácil, no nomás le ha pasado a usted, me imagino que, a personas como nosotros, que se dedican al entretenimiento, que logran hacer a la esposa, eh, pública, es un pedo, Toro, la neta, se lo digo a Chile, no es fácil, ¿por qué? Porque no todos lo hacen, no todos lo hacen, y eso se lo aplaude, Toro, porque es un proceso, y qué chingón, Toro, o sea, qué chingón, que, que usted sienta, orgulloso del amor, porque al último, cuando llega a su casa, quien lo va a abrazar, Toro, cuando usted está llorando, cuando usted tenga un triunfo, cuando usted le vaya mal, es su esposa, Toro, no va a ser nadie más, Toro, nadie más va a ser, va a ser ella, a mí me encanta ver sus historias, se llevan muy bonito, ahí está la viejona, bueno, pues si va a ser, si va a ser maquillaje, o algo, pues ya sabes que cuentas conmigo, en lo que necesites, para empezar, si ya no es perdida, porque ya pasó, Chao, 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 Genia, toma un poquito, vamos a ir para adentro, y, madre, no voy a tomar amor, vamos, los cuatro, Genia, los cuatro, Genia, agarra el tramo, no tengo, ve, agarra la verga, te esperamos, te esperamos, te esperamos, te esperamos, por tequila, yo voy a hacer pipí, compa, enamórese un ratito, y te dejo los comentarios, para que lean, amor, me espera, aquí, déjenme los comentarios, yo los atiendo, saluda a la gente ahí, voy a tirar el agua, yo los atiendo, váyanse, es nuestro momento, así que, pregúntenme lo que ustedes quieran, aquí, yo los voy a leer, los poquitos que me aparezcan, shot, dice shot, yo no sé, yo no sé dónde está, el tequila en esta casa, porque yo no soy alcohólica, así que, lo traigo, yo la rí, ¿qué pasó con los hombres? ¿se fueron a hacer pipí? se fueron a hacer pipí, ya no aguantaron, dice, wonder, siete women, que vivan las mujeres, así es, así es, Anaí, la verdad, la verdad que Anaí es súper linda, que si eres celosa, Anaí, yo no, no me considero celosa, o sea, si hay momentos que digo, hey, qué onda ahí, celosa, dice Karina que nos ama, Anaí, muchas gracias, gracias, ay, qué rico heladito, muchos comentarios muy bonitos, a llegaron casi todos, queremos, 42, 42, para que estén ubicado ahí, que vamos con todo, dice Nini, que ella te apoyaría, porque ella ve tus videos, yo creo que, ahí está, ya estoy lista, para, ok, vamos con el, con el, con el, con el brindes, que me des consejos, para que pongan todo mi nombre, Anaí, no, ahorita, después de otro, ya sabemos, ya sabemos, con la pregunta del millón, hace falta hacer eso, para que pongan todo mi nombre, salud pues, salud los cuatro, vamos los cuatro, vamos, salud, salud, y todo lo que está tomando con nosotros, esta plática, tan hermosa, tan bonita, tan productiva, salud para todos ustedes, Dios los bendiga, vamos, un solo mi compa Sane, de Matlán, Sinaloa, que me está mandando un mensaje, por viejo, por whatsapp, que nos está mirando bien, Toro, dice divino, que ya te siguen, ahí, sí, música romántica, Pancho Barraza, que es para usted, esa canción, ay, qué bonita, ay, ay, a ver, es una canción, muy bonita, Toro, es que, esa canción, es una de las canciones, favoritas de mi mujer, y yo, ay, yo que te le dije el clavo, es que Dios me ayuda a mí, esa canción, es una, es una de las favoritas de mi mujer, entonces, eh, cuando, platiqué con Pancho, para hacer un dueto, eh, él me había dado, otra canción, de esas, arrasadoras, verdad, y le digo, Pancho, yo, yo sé que esta canción, yo sé que tú no la cantas, verdad, pero sé que tú la compusiste, a mí me gustaría cantar, me gustaría cantar esa canción, y si me haces el favor, de cantar, de grabar esa canción, yo la voy a empujar, al mil, al mil, Toro, haga un stab, ayer, a Kenia, le presenté, a Jorge Luis Cabrera, el que cantó esa canción, ¿te acuerdas, Kenia? ayer llevé al casino, a, fuimos al casino un rato, a llevar a mi, a mi suegra, fuimos las dos horas, un ratito ahí, y llegó a Jorge Luis, tapado, a la verga, no lo conocía, y entonces, yo soy fan de la música de Jorge Luis, de, de Rogelio Martínez, de la música de esa perra, que hacían antes, y yo le digo, amor, le digo, él es, pero, yo tengo una amistad bonita, con Jorge Luis, porque yo tocaba con una amable, conozco a Pepe Cabrera, y Jorge Luis, fue el que interpretó esa canción, muy bonito, y fue un putazo, sí, pues de hecho, el estudio de los Cabrera, está a dos cuadras, de la casa de mi abuela, o sea, yo ahí, Toro, ¿usted dónde nació? ¿dónde naciste? En Culiacán, Toro, en Lázaro Cárdenas, yo nací en Culiacán, pero me crié en Tijuana, desde, desde Morrito, me crié en Tijuana, ¿cuántos años fue Tijuana? A los cinco años, seis, no Morrito, bien chiquillo, y me crié en Tijuana, entonces, cuando, llegaban las vacaciones, yo me iba con mi papá, o con mis abuelos, o, yo quería arrancar para Culiacán, me explico, porque ahí estaban mis amigos, con los que yo crecí tantillo, pues, entonces, me jalaba para Culiacán, y yo me acuerdo que ahí estaba el estudio, entonces, mi abuela, mi abuelo, mi mamá, ¿tudo Cabrera? ajá, conocen a los Cabrera, pues, porque estaba el estudio ahí, cerca de la casa, desde hace muchos años, entonces, yo sabía quién la cantaba, pero, pero, yo sabía también que la compuso Pancho Parraza, ¿y qué le dijo? yo le dije, viejo, yo sé que usted no la canta, le dijo, pero sé que usted la compuso, y se le hizo raro, pues, dijo, verga, ¿cómo es que sabe? Entonces, me dijo, Simón, sin pedos, yo le dije, hay que grabarla, y, créanme que acá en las redes sociales, yo la voy a empujar, como no tiene una idea, ya está el video oficial, y todo, nomás estoy esperando que salga, para reventarlo, es una canción muy cabrona, muy cabrona, muy perro, y la neta, Toro, no es por ser acá, la cantamos en vivo, pero en estudio, quedó otro nivel, la neta, quedó bien perro, o sea, quedó, van a salir las dos versiones, ya salieron, van a salir apenas, la versión en vivo, la cantamos en unos premios, ¿no? En unos premios de la mejor, y ellos en mi trabajo, Toro, todo lo investigó, así soy, y la otra sale el video, creo que para junio, julio, más o menos, pero, es un video muy bonito, que la neta, pues su chingada madre, Pancho se ha portado bien machín conmigo, tuvimos, hay una historia, hay una historia, antes de con Pancho, entonces, arreglamos, nuestras diferencias, yo lo quiero muchísimo a Pancho, muchísimo lo quiero a Pancho, Pancho me habló en el momento, que no podía cantar, Toro, pregúntale a mi vieja, en el momento, que no podía cantar, antes de ser, antes de volver al vergazo, que es ahorita, Pancho me habla, y me dice, Larry, ¿quién es tu foniatra? Yo digo, con los problemas que ha tenido en la voz, por malas pendejadas que hice, por a veces, yo le doy un consejo, Toro, y se lo digo de corazón, a veces va a estar en Chicago, y va a estar bien caliente la temperatura, ¿por qué? Porque los empresarios van a prender el calentón, y usted cantando, va a salir al hielo, y es donde la garganta, si usted anda pedo, no va, no, no, no se va a cuidar, no va a pensar en una bufanda, cuídese mucho, Toro, se lo digo, yo tenía muchos problemas, que fui, fuimos, Kenia, fuimos con el foniatra Justin Bieber, Justin Timberlake, Brianna, con el más verga de Hollywood, fui yo, yo fui, me lo presentaron, ¿quién me lo presentaron, mi amor? Estos vergas de, bueno, otros, otros vatos, y me habla Pancho, y me dice, otro verga, y me habla Pancho, y me dice, Larry, ¿quién es tu foniatra? Pancho, le dije, yo he ido con el foniatra de, de, de Brianna, de Justin Timberlake, los más vergas de la música americana, güey, porque gracias a Dios, pues, hemos tenido esa conexión, ¿no? Pero, ¿sabes quién me ha ayudado más? La señora naturista Clementina, le digo yo, se la presenté yo, a una naturista, con mecina natural, Pancho, antes de la pandemia, era la ver, o sea, como cantaba, era gracias, y ama, y quiera a Clementina, pero, yo quiero mucho a Pancho, y Pancho, Pancho, él me dice, Pancho, Larry me dice, la verdad, gracias por presentarme a Clementina, ¿verdad que él ha viajado? Pero fue la medicina natural, la que, la que a Pancho, pum, llegó a tenerlo al vergazo, Toro. No, que lo tuvo al vergazo. Y yo tengo un cariño bien bonito a Pancho, y, y yo iba a estar en ese, en ese, en ese, en ese, disco de duetos, pero planeta por la pandemia, Toro, yo no me animé a viajar a Madagascar, yo salió a mi vieja, yo no me subí a un avión todavía, y, 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 no sé si lo vamos a hacer aquí en Los Ángeles, va a venir él. Toro, ¿a usted le ha pegado el COVID? No. Neta. ¿No va a querer? No, no, no sabe. Y Toro, es que yo tengo 44 años, Toro, no me puso el primer hervor, yo no, yo no, yo puedo, yo puedo mirarme bien, pero no sé cómo están mis órganos a la verga, porque le he puesto de todo a la verga, no, menos perico a la verga, pero no te he quemado machino otra vez, ¿Usted piensa que el baleado nació? Porque un día yo me puse, nomás me pongo un toque de pus, me pongo un toque de pus, y me persiona, y me persiona el té. Toro, Toro, me da un chingo de gusto, cuando usted me manda el video, cuando lo está cantando así, que lo está cantando, que yo lo tengo, me da un chingo de gusto, Toro, no pierda eso, Toro, no pierda eso de usted, no lo pierda, Toro, a mí como, como, Mi mujer sabe, Toro, que me bañaba con sus rolas, pregúntele, ahí está ella, ahí está aquí. De siempre, de siempre, todas, a mí también me gustaron sus canciones, me acuerdo, Angel y todas esas. Oigan, no estoy tan viejo. No, no, pues estamos todos. ¿Se acuerdan cuando? ¿Cuántos años tiene usted? No sé si nos puede decir. ¿Cuántos años se llevan, o cómo son la edad? ¿Cómo están los años? ¿27? ¿Nosotros? Nos llevamos por un mes. ¿Se conocieron dónde, Toro? ¿Dónde se conocieron? En la prepa, Toro. A los 16 años. Toro, esta mujer era la que llevaba la pichifaldita bien cortita y la verga, allá a la prepa. Y yo era el más puto de la prepa, era el más puto de la prepa. Usted era más caliente a la verga. Pues yo la, yo dije, esta morrita tiene que brincar en mi petate. Entonces... Pero el primer saludo te lo mandé yo. Pero valí verga, pues me... Tania también me enamoró a mí. Me arremangó ya. El MySpace, el MySpace. ¿Existía MySpace en ese tiempo? Sí, él no tenía redes. Yo no tenía MySpace. No tenía redes, no usaba redes sociales, yo. Y ahora la pesta, la bichola. La que me lleva tú. Y ahorita es el... No tenía MySpace. No tenía nada, ni Messenger, ni nada. Iba caminando. Ni Metroflop. Nada, no tenía nada. En ese tiempo. Tenía Nextel, Toro. Haz de cuenta que yo bailaba, yo bailaba... 128 estrellas, 136, ¿cuál era el de ustedes? Haz de cuenta. 72 asterisco, 4, 4, 6, 7, 76 asterisco, 1, algo así. No te pasé, verga. Ahorita toda la raza marcando a la vez. Pues ya no existe, Toro. Dios, ya sé, pues. Oiga, pero fíjese, yo bailaba danza folclórica, yo iba en la... Sí, Montoro. Iba en la mañana a la escuela, salía a las 2 de la tarde, y a las 5 de la tarde tenía el ensayo. Pero era tan estricto mi maestro de danza, igual le mando un abrazo, Héctor Aldana, si acaso está aquí, el ballet folclórico Xochipilli, mi respeto, güey, la neta. De Tijuana. Sí, de Tijuana. Pero era una disciplina, yo creo que ellos tienen mucho que ver que yo no anduviera valiendo ver en la calle, drogándome, y su puta... O sea, agarré una disciplina muy chingona porque eran ensayos que terminaban hasta las 2 de la madrugada. No. ¿Y qué verga bailaba en la... el machete y la verga? Todo eso bailaba yo, Toro, en el machete, mire. El machete. Llegó bailar el machete. ¿Dónde me encajó un machete, Toro? Se ve ahí, no se ve ahí. No mames, Toro, neta. No sé, ¿se ve o no se ve? Ahí se ve un rajadón de la verga, así bien raro. Siete puntadas, Toro, me di con el machete de la verga. El machete, el baile del machete, la gente no va a saber cuál es el baile del machete. Es Nayarit, Nayarit. Es Nayarit. Y no me equivoco, Nayarit, mestizo. Este, bailaba Nayarit, Guerrero, Sinagora. Y el vato hasta las 2 de la mañana le daban. Hasta las 2 de la mañana. Entonces lo conocí en la tarde. Yo iba, iba, siempre se daba con shorts porque era lo más a gusto, con shorts y botas porque el calabaceado era lo de Baja California, pues sí, yo, era lo que me enfocaba, pues lo que me gustaba, échale chiquitita y que le boten la chichi y todo ese rollo. Uno gritaba ese rollo, pues, alegre, pues, es el calabaceado. Entonces, me dijo un amigo que era amigo de ella también, bueno, sigue siendo nuestro amigo en común, me, ¿cómo me dijo amor? Y me acuerdo a la verga, nos estábamos sentados afuera del gimnasio donde él ensayaba. Entonces, Ale y otro amigo de nosotros le grita machín porque en ese tiempo pues era el machín de la prepa, no todo. Era el machín, toro, era el machín. La mayoría de mis compañeros eran gays. Siempre le apestó la verga, pues. Toro, la mayoría de mis compañeros eran gays. Entonces, si no es que todos, toro, casi todos. Por eso era el machín. Entonces era el machín por eso, o sea, entonces le grita machín, te mando saludos, X, una muchacha. Y yo estaba sentada con mi otro amigo al lado y le digo, yo también. Y ya volteé y pues ya empezó, aproveché. Chiquita, te fuiste Marilú, dije, te fuiste Torcón del medio y le digo, ¡ay! Y ya, desde ahí, empezamos a platicar primero. Desde que entré, de hecho, yo era la nueva, yo entré en tercer semestre de la prepa y fue cuando lo conocí y le mandé salud. ¿Cómo llega la decisión de congelar los espermas de mi compa? Trae un noviecito todo pendejo ahí, me caigó, le dijo su madre, está mal. Ey, yo también me acuerdo de un cholo, yo siempre le digo a mi vieja, yo a veces le digo, espérate, verga, yo siempre le digo, ey, verga, si no te hubieras quedado conmigo, andé a ver con un cholo robando estereos a la verga, ahorita. Un cholo roba estereos a la verga. ¿Qué te digo, verga? ¿Qué te digo? Robadas. Te rescatea a la verga, le digo. Robadas, pero cargaron mi vitón. Robadas, pero cargaron a Chanel. Oiga, ¿y usted se acuerda del novio de ella? Yo me acuerdo del hijo de su puta madre también. Oh, verga, no me voy a acordar del hijo de su puta madre. Que chingue, su madre parte de nosotros a la verga. Recuerdo que él traía, o sea, traía novia, cuando yo le mandé saludos, andaba con una de ahí de su bolita y luego terminaron, pero ahí, como yo estaba, mi salón era el de la, en medio de la, desplanada, y él pasaba muy de shortcito y botas a la cafetería con la muchacha a un lado. Sí, también me acuerdo. Ah, toro. Sí, sí, claro. Ya sabes, la pesta a la verga, toro, ya sabes. Hasta acá me llega el tufo. Es que no me escogía, yo lo escogía. Es una peste. Vamos a tomar un trago porque estamos despacio a la verga, vámonos. Es que luego dice, nosotros. Salud, salud, salud. Salud, salud. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí vamos. Me sirvo aquí poquito. Dale, dale, Nayí, dale, sin miedo. Me voy borracha para allá arriba, salud. Oye, sí, Anaí, por ejemplo, a ti te ayuda, a ti te ayuda tu suegra, o sea, tú y tu suegra se llevan bien. Sí, nos llevan muy, muy bien. Sí, miro, sí, miro. De todos, de todos así, para donde yo voy a viajar, siempre. Y es lo más bonito. A mi suegra, con uno, copa. Vamos y para todos me acompañas. Copa, cuando la madre se lleva bien perro con su esposa, es lo más perro que puede haber en la vida, toro. La neta, yo se lo digo de experiencia también. Mi mamá se lleva bien verga con mi vieja. Nos llevamos súper bien. Yo con mi suegra me quedo súper bien. La verdad que es una bendición, toro. Yo, a mí me gusta llevarme a mi mamá a muchas partes donde, pues yo sé que nunca iba a ir, ¿me explico? Puerto Vallarta, Cancún, o sea, lugares que, que tú dices, está chido, ¿me explico? Nosotros vamos a ser vecinos de usted. ¿Por qué, toro? Tenemos un terreno, ¿hace cuántos años? ¿Siete años, Kenia? ¿Donde vive mi compa Alan de la banda de Mesa? El único terreno que nos ha fincado ahí es de nosotros, toro. ¿Y usted vive también para allá, no? ¿De Alan? Sí. ¿En Mazatlán? ¿Verdad me lo tenía a vender? No, 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 no. No, no, yo tengo un terreno muy aparte, él vive ahí, pero yo tengo un terreno muy aparte que no está construido, pues. ¿Qué? No, no, no. 48 mil pesos, 41 pesos, acabo de pagar ayer a la verga, del predial a la verga. No está construido. Oiga, oiga, ¿qué te gusta más? ¿Cuándo Mazatlán? Para Mazatlán, mañana. Cuando quieran. ¿Cómo, cómo? No he entendido. ¿Qué le gusta más a usted, Mazatlán o Tijuana? Ya me pegó el vino. Mazatlán, sí, por ciento, le gusta. Tenía, vámonos a fincar a Mazatlán, a verga, tenemos el terreno, a verga. Mire tú, la neta, le voy a ser sincero, me encanta. Me voy a ser viejita, tú ya vas a estar muerto. Me encanta el clima de Mazatlán, Sinaloa, el clima, el clima está bien paso a verga, y la neta, tengo amistades en Mazatlán, que me siento como, como pez en el agua, me hice amigo del Alan, del Gualo, del Flaco, del Jackie, todo lo que está en Mazatlán, del Mimoso, me llevo a, de mi compadre Max, o sea, me llevo a toda madre con todos ellos, y me siento muy chingón, y el Mazatlán, en Tijuana, perdón, me encanta, güey, me encanta porque está grande, está muy grande, güey, tengo también un chingo de amigos. Los restaurantes también vergas, güey, en Tijuana, nosotros somos fanáticos de, yo quería ir a Tijuana, y comer en unos restaurantes muy vergas, ahí en Tijuana. Está perro ahí, y es donde me fascina ir al restaurante, lo único, el clima, Toro. ¿En dónde? En Tijuana. En Tijuana. Helado, ¿no? Para verga. Hoy puede amanecer, el soleado, el haber es un calorón, y mañana puede caer granizo. La verga. Te lo juro, y eso. Un día puede estar soleado, y en otro día cae Santa Claus a la verga. Eh, güey, y eso a mí me pega en la madre bien feo, pues, porque a mí, a mí el frío me, yo siempre me vas a ver con manga larga, o camisas, o sea, con chamarra, aunque siendo un calorón, chamarra, ¿por qué? Porque me quité las anquinas, y soy muy, soy muy puñetero para esa madre, para enfermarme, ¿Te enfermas rápido? Sí, machín me enfermo. Yo me cuido mucho. ¿Se han ido a comer a, si han ido a comer a Puerto Nuevo? ¡A huevo! Ay, risco, risco, ¿verdad? Ay, qué extraño. La de la chile, ¿qué lea? ¿Saca tu libreta, pues, verga, la pregunta? Ah, ¿me das preguntas? Es que ya digo, puras pendejadas, ya me pego. No, tú. Pregunta. Voy compa, agárrese a la verga. Pregunta. Gracias a todas. Ok. Pregunta. Pregunta, así. Pregunta. O sea, una pregunta bien pregunta. Dale, verga. Estoy juntándole, espérate. Estás pensando. Es un perro vieja. O sea, una pregunta. En el, en el sepso. Mi vieja le dice sepso, con P. Sepso. Sepso. En el, en el sepso. Mi amiga aquí, Anaí, también anda al millón activa, o menos, usted más, ella menos, o cómo funciona ahí la onda del sepso. Al trillón. Al trillón. Los dos. No, sí, sí. Aprendica tu chingada madre, verga. Si no hubiera esa fecha y conexión, ya la hubiera dejado la verga. Ah, sí. Sí, verdad. Es cierto. Yo, yo tengo, yo tengo, yo tengo una teoría que, se la comento a ella. La compartimos. Sí. El sepso. ¿Cuántos meses al día? Espérate, verga. El sepso, como dice usted. Cepso. Cepso. Es un 95% de la relación. Y el 5% es lo que resta. Si tú no te llevas bien con tu pareja y no te aventas tus palenques acá a gusto y todo el rollo, valió verga. Te lo, te lo digo cuando, cuando nació la niña o cuando nació el niño, fue cesárea, pues fueron, ya tú sabes, la cuarentena, a la verga. Sí, no, pues sí, a huevo. Pero tú le dices, sí. Sí, no, la boca no está en cuarentena, pues yo sé, yo sé. Uy, qué miedo. O sea, no, pero, pero es que es ese pedo, pues, es ese, es ese, es ese ganar-ganar, o sea, oye, está bien, yo, yo aquí estoy, estoy en el chingazo, me levanto a la madrugada a cuidar al niño, pero pues, o sea, me explico, ay, ya, es que. Pero Anaí, ¿no te sientes cansada? O sea, la bebé, desvelada. Qué cansada va a estar si tiene niñera. Todo va a estar bien. No, mi hija tiene oliva, oliva, duerme a la verga. No, lo que pasa es que mi niñera, anda en otro lugar. Pasa en Instagram, ahí están en vivo ahorita, y la plena despierta y cae cayendo a la verga. Mi niñera está muy ocupada en las redes. Pero su niñera, su niñera agarra el teléfono igual que la de nosotros. No. Es como una regla. Yo tengo niñera nada más en el día, o sea, ella llega en la mañana y en la tardecita se va, si ocupo yo, más tarde se queda, si no, no. O sea, todas las noches, por ejemplo, yo ya duérmanse, les apago la tele a dormir a los dos, y ahora sí, o sea, lo que nos toca. O sea, si se despierta, pues ni modo, nos chingamos. Así pasa, así pasa. apúntale a mi hija Kenia y tienes la plumita. voy a empezar. ¿Cuál es? Oigan, pero yo tengo la curiosidad, ¿cuántas veces al día o cuántas veces a la semana o cómo? ¿Qué tal? El nochero y el nochero no faltan todos los días. Yo le voy a contar algo, Toro, yo le voy a contar los comentarios a la verga, cállate que me a la verga, ahí voy. Toro, cuando yo caigo a la cárcel y que duro un mes en el hoyo porque me pasó algo un culero, escúchame, verga, tú también. Y cuando yo veo a mi vieja después de nueve días que fui trasladado, escúchame, Toro, de California a Sud Carolina y que después vuelvo a Las Vegas, cuando yo tocaba a mi vieja esa noche, Toro, después de 39 días, casi 40 días, cuando yo tocaba a esta hija, espérate, verga, no enseñes pendejada, cuando yo tocaba a mi vieja, Toro, sentí una vibra que nunca la he sentido, Toro, nunca, nunca, no sé si usted ha llegado a estar 40 días sin tener relaciones con su vieja, Toro, pero cuando yo tocaba a esta hija a sus chingadas, me sentía que vibraba la verga, Toro. Toro, en, 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 yo creo que en un minuto soltaba el chorrón, ¿no? No, fue a la verga, yo creo tempranito. Es el hombre del minuto, aquí le dicen, aquí todos lo conocen por el hombre del minuto. No, vete a la verga, ¿quiere que te recuerde ahora cómo te fue hace poquito, verga? ¿Quiere que te recuerde? Ok, entonces, ya no te, número uno. Espérate, espérate. Kimi, eso, eso es normal, o sea, cuando, cuando uno le trae tantas ganas a esa persona que, que tú dices, hola verga, yo tengo un chingo de ganas y la, y la llegas a agarrar como el lobo a la caperucita, pues su puta madre te viene en caliente. No, y es la neta, que este pues, pero el segundo es el bueno. Genia, que ha tocado a veces, que ha tocado a veces, sí, a mi vieja le ha tocado a veces, o sea, que valí verga, y te ha tocado a veces sufrir a la verga, me dices, vente a la verga, vente porque no lo aguanto, ¿te ha tocado o no verga? estamos en las confesiones, ¿te ha tocado o no? A mí me ha tocado que me duerme por borracho. ¿Qué? Dice que quiere, pero se queda dormido. No, es que él es muy bravo, estamos, o sea, terminó un concierto, cuéntala, cuéntala, me vale verga, cuéntala. Ya me voy, ya me voy, porque voy a esto, al otro, y bla, 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 dile dónde estamos, cuéntalo como es, cuéntala como es, oye, que conté, yo nunca había tomado mezcal, nunca había tomado mezcal. En Iguala, en el palenque de Iguala, Guerrero, antes de la pandemia, de hecho, ya para cerrar, yo creo que fue uno de los últimos conciertos, si no es que el último, por ahí. ¿Y qué le decías a mi compa? Bravísimo, se bajó así de que, uy, ahorita me amarras, y que no, Alame. Y no, no sé si es. Nota número dos, amarrar, amarrar. Sí, es que yo le he hecho, le he hecho carrilla siempre a los plebes, que cada vez que viajo, o sea, que llego a un lugar donde él está, y están todos los del grupo, les digo que traigo mi kit, o sea, para amarrarlo, y todo eso. Acá no echamos carrilla, en los cuartos, no era ni torre, era así como de un piso o dos, no sé. De una, a ver. Sí, no, y ahí en la salita, y no, que estaban todos, todos pedísimos, y el llame hoy, porque. Estábamos bien pedos, y estábamos tomando en la sala, y ella llegó y se metió al cuarto con el Gerardito, Gerardito se durmió, y estábamos ahí, seguimos echando otros tragos ahí en la salita, pues, y nos dejaron tomar, y estábamos conviviendo, estaba yo con mi jefe, o sea, con Isabel, con los plebes, me tomé otros traguitos más, cuando me voy, me dice, no, pues le dije, no plebe, ya me voy, la gente, porque, pues ya, ya cuando uno no pego, sale la lengua suelta, ¿no? No, la gente, ya me voy, porque la gente, voy a remangar el cerco y la verga, y está. A ver, ahorita van a escuchar a la verga, y yo, ¿no? No, hizo promoción machín. No, pero, nomás me bajó la luna y las estrellas de Dios. Es que cuando ando, cuando ando pedo, pero ando sasa, a la verga, no, no me puedo venir, Toro, duro, duro un vergal. ¿Kenia hoy, Kenia? Pero hay, todo y le suena, me suena, yo te digo al Toro, yo te digo al. A veces cuando uno anda pedo, no se puede venir, y dura. No, es normal, Toro. Y le echa chalatazo uno, y la mujer se viene dos, tres veces, y uno sigue. No, Toro, pero me metí al cuarto, y empecé, a ver. No, pero no se dio cuenta. Dice que me cachetió, que me levantara. Dime que no me dormí, me decía en la mañana, y yo hasta te cachetí, le digo, nunca que te desperté. Y sabe, sabe que me despertó, Toro, a las nueve y media de la mañana, la gente que estaba afuera, gritando, cuando me desperté, yo dije, no mames, dime que no me dormí, le dije yo, lo primero que dije fue eso. Y para que traí, hasta te cachetí, me dice, y no te levantaste. Qué vergüenza la verga. Oye, pero bueno, como Anaís dice que día y noche, ¿verdad? Pero, ¿cómo encuentran el tiempo con los niños? A ver, ¿cómo, cómo? Para yo saber cómo es el tiempo. Siento que yo no tengo como el tiempo, como, como, si se duerme Dalet, siento como que me tengo que bañar, para cuando me bañé, y la bebé ya se levantó. ¿Y para qué te bañe, morra? Para que te bañes. Estoy perdiendo el tiempo. No, es que mi vieja está bien clavada, en, en, no. Métense a bañar. Te voy a contar algo, Toro, lo digo de corazón. Métense a bañar. Métense a bañar. Métense a bañar en lo limpio, le digo, que te valga verga, le digo, aquí tenemos de sucios a la verga, lambernos como estamos a la verga, sin el ejercicio a la verga. Y es que, hay veces que sí te sientes sucia, pues, métanse a bañar juntos. O sea, por ejemplo, yo, así, termino de hacer ejercicio, y no, pues, me voy a bañar, vamos. O sea, ese ya es como, nos bañamos. Amor, amor, lo voy a bañar ahorita, ¿eh? Vete, ya me bañé, pero me bañé otra vez, porque como que sudé poquito. Ya, ¿sí pega? Sí pega, Toro, no está tomando té, estoy preocupada. Tenemos, tenemos. Yo, me la acabo de acabar. Hombre, no lo ves, el que no estás tomando eres tú, y andamos todos bien. La verga, todo lo que llevo. Ya no puedo abrir otro. Toro, ¿cuándo trabaja? ¿Cuándo trabaja la próxima fecha? Hasta el viernes. ¿En dónde? Allá, en Florida. ¿Y ustedes? ¿No están tomando ustedes? Yo recuerdo cuando Larry me invitaba, que él viajaba y me decía, no te quieres venir unos días, pero solo lo recuerdo. No, verga, te invitaba, no, es que yo siempre invitaba, como a usted me imagino que le pasa, uno va a invitar a lugares importantes, no puede invitarla a cualquier lugar, pues. Sí, no, hay veces, hay veces que uno, que una neta se presenta en unos lugares que, que no puede darle la atención con, con una seguridad, con una seguridad de que puede estar tranquila. Ya se metaba la ley, fue a Bali, verga, a Bali, verga. Está riendo la ley. Llega, llega el momento donde no le puede dar esa seguridad de tranquilidad, esa tranquilidad de que puede haber un espectáculo, pues mejor no lo invitas. Yo, yo así pienso, la neta. Pero, por ejemplo, Edwin siempre, ahora no puedes ir, o, y yo siempre digo, está bien, porque a veces también, o sea, yo con los niños, y eso, llegan a andar en todos los lugares, pero llega allá, y, ay, mejor sí, vente. Oiga, nos van a invitar al Staple, nosotros queremos ir. A huevo, todo lo invito especial a la verga, ven en frente. Mira, prepárate, verga, al Staple. Ya, ahí fue, ahí fue, me pongo un toque de cus, un toque de cus, y mi persona se altera. Todo lo sabe, cuál es la rola que más me mamaba de usted. La neta, la neta, que la ponía mil veces. Yo creo que todas las reposiciones que tiene son mías. ¿Cuál es? Soy un cabezarrapado, pero no soy de los nazis. Si mi barba les espanta, algo debe preocuparles, me abroché las agujas, agujetas, de mis botas militares, cinco siete, cinco siete y boina negra, a la orden mi comandante. Y lo más bonito, eso pues, tú puedes cantar corrido, pero cuando conoces al personaje, toro, ay papá. Y no, la neta, fíjense, yo soy bien culo, toro, yo la neta casi no conozco a nadie, pero, pero. Y qué bueno, toro, porque le voy a decir un consejo, le voy a decir, es un compromiso tan grande, porque yo a veces yo iba a Reynosa, a Tamaulipas, me quedaba una semana y dos semanas con la gente y está perro que usted ha logrado, porque el compromiso que tiene es con el público que consume la música y que no está así inclinado ante un corrido, pues uno sí es una, es más cabrón con uno, pues, o sea, no voy a hablar del tema, no, pero, pero está muy cabrón, así como los rollos esos que sucedían así conmigo, yo se lo digo de experiencia, está muy cabrón. Sí, sí, no, la neta, yo le agradezco mucho a Dios que yo cantaba mucho corrido, pues antes, puto, sí, Kenia, ¿te acuerdas una vez que me habló? Ya no, ya no, ya no está en vida, nosotros vivíamos un departamento en Páramo, me habló el macho Prieto, toro, en un radio que yo tenía, de los 128 y la verga, y me hablaron, me dijeron, dice, dice mi compadre, dice, que tú eres muy cabrón para hacer corrido, dice, así me dijo el viejo, y quiero que me hagas uno, dice, y tomar 20 minutos, te voy a marcar otra vez, y me puso todo, pasó en Obregón, una bazooka, tronaba, 50 balazos, que daban los corridos esos para él, y con su puta madre, yo desperté a mi vieja, le dije, la pluma, la verga, en ese tiempo escribíamos con pluma y libretta, la verga, te acuerdas, y me fui al baño, yo nací para ser traficante, yo nací con equipo mandado, y le empecé a escribir al viejo, me marcaron los 20 minutos que me dijeron, la verga, sonó el radio, esos rayos, me están en el 128 que les contaba, y a la verga, pero como le digo, es un compromiso muy grande, yo ahorita estoy bendecido, la neta, se lo digo de corazón, porque no tengo ese roce ya, yo no tengo ese roce, pero al principio de tu carrera, cuando vienes, cuando vienes de componer, de vivir, del narco corrido, está muy cabrón, Toro, está muy cabrón, se lo digo de corazón, Toro, ¿por qué? Porque vive tanta experiencia, tantos compromisos, y su carrera no va basada a eso, su carrera va basada a un público general, que le gusta la música, ya sea el desamor, el amor, y eso está bien verga, Toro, bien verga. Gracias a Dios, la neta, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque nosotros muy bien, yo me he despedido con Toro, se lo digo de corazón, yo me he despedido de mi vieja, de mi niña, agarrar un avión, de Los Ángeles, a Guadalajara, porque tenía citas, que tenía que cumplir, si no, yo no podía poder pisar México, así nomás se lo digo, Toro. Pues pregúntale a Isis, ¿por qué yo, yo quise tener el primer hijo? Sí, cuando yo salí embarazada, el primer bebé, fue como, es que yo ya quiero tener un hijo, porque me da miedo, como no dejar descendencia, pues en ese tiempo estaba muy feo en Tijuana. Soy bien culón, pues, la neta, yo soy bien culón, y yo soy culito, pero sanito, entonces, cuando, cuando, yo cantaba mucho corrido, porque, pues, era lo que sonaba en los antros, pues, entonces tocaba, aquí, en, en, en los antros de Tijuana, pero como yo era, era de Sinaloa, o sea, yo era, yo era chinola, güey, y, y los de Sinaloa, en Tijuana, no, es muy, es muy, no compajitan, pues, es muy difícil, pues, entonces, yo siempre tuve esa, esa, esa barrera, ahí en Tijuana, porque, pues, era de Sinaloa, pero, llegó un momento, donde, no sé si fue, milagro, Dios, que, hubo, hubo muchas, hubo muchas tocadas, donde me decían, eh, llegaba, y vamos a tocar aquí, y allá, y de ahí, me citaban por otro lado, y de otro lado, me subían, que vente para acá, y la chingada, pero, toda la andada hace, varios años, o sea, siete años, diez, seis, siete años, ok, entonces, eh, ya cuando llegaba yo así, no, pues, ya, o sea, ya traían la, la orden de que, pues, yo le cantaba a los de Sinaloa, cuando, en realidad, ni al caso, pues, entonces, era mucho mi miedo, no había, no había ni tocada, pues, era nomás para, para, porque usted era de Sinaloa, qué pedo contigo, con tu puta madre, la chingada, no, viejo, yo soy cantante, y yo, la neta, yo no, todo bien, todo tranquilo, entonces, cuando, cuando se daban cuenta, el tipo de persona, que yo era, que la neta, soy tranquilo, soy muy miedoso, soy muy precavido, era como que, está bien, morro, todo bien, y ya, se calmaba el problema, pero, era, era, era mucho miedo para mí, eh, y todo era porque, como cantaba corridos, pero no eran ni corridos míos, eran corridos los nuevos rebeldes, eran corridos suyos, eran corridos de la explosión norteña, que yo cantaba, porque era un grupo local, o sea, era un grupo local, ¿cuál corrió iba a cantar mío? ¿Cuál corrió iba a cantar mío? El Phoenix lo cantaba, porque a mí me gustaba, la neta, la neta, entonces, ese corrido lo cantaba, porque a mí me gustaba, de la explosión, cantaba el pescado, el ocho nueve, el tiburón, el cinco cinco, este, cinco cinco, suman diez, suman diez, esa es esta la clevada, a la verga, o sea, yo no canto ocho nueve también, Toro, ocho nueve, no te aguites, que todo esto no acaba, todo eso lo cantaba, pues, pero no porque yo lo hubiera escrito, porque yo lo cantara, yo era un grupo local, que cantaba, que tenía que entretener, pues, la explosión era, era, era otro pedo, era un monstruo, entonces, yo cantaba las canciones de la explosión, porque me las pedí, y viviendo en Tijuana, la verga, era otro pedo, la neta, yo no, te digo, fueron pocas veces, las que, las que pude con, saludar a Beto, en paz descanse, y va a ser un tripazo, güey, la neta, me dicen, ¿qué es Mario Quintero, para su carrera, Mario Quintero, yo lo he visto emocionado, cantar unas canciones, bien, neta, cuando, cuando me respondió, el primer mensaje del Instagram, me respondieron, del Instagram de los tucanes, pues, su puta madre, sentí una alegría, pero así dije, verga, o sea, ya, ya siendo grupo firme, ay, ya siendo grupo firme, ya teniendo, seguidores, millones de, de oyentes, y la verga, mi lumen, o sea, me contestaron un mensaje de los tucanes, me cagué, o sea, dije yo, verga, me contestaron los tucanes, le dije yo, ahí estaba ella, dije, verga, me contestaron los tucanes, y yo todavía le puse, no, no sé quién maneja la página, pero, yo soy muy fan de usted, le dije, este, no sé si sea Mario, y me mandó un audio, soy yo, compa, soy Mario, la verga, la verga, no me la creía, güey, te echaba hojana, en la verga, y me cagué, machina, entonces, una vez, y lograron cantar una canción, fue en un concierto en privado, no, que cantaron las canciones, en un concierto privado, sí es, ahí nos tocó coincidir, este, pero sí, chola, sí, la neta, fui yo, la neta, ellos iban llegando, yo ya iba a subir al escenario, ya estaba la presentación, me valió verga, yo me arranqué para la suburbana, donde venía Mario, fui, lo saludé, pero es que cuando yo, cuando yo estaba chiquito, los primeros casetas, o sea, casetas, tres años tenía, casetas, no había discos, eran de los tigres del norte, y los tucanes de Tijuana, no había más para mí, los tres animales, vivo de tres, vivo de tres animales, que quiero como a mi vida, con ellos gano dinero, y ni les compro comida, son animales muy finos, mi perico, mi gallo, y mi chivo, la verga, incasetoro, la gente va a entender verga, hoy en día, que no era un casero, la verga, sí, sigo siendo muy fan, de los tucanes, y de hecho, estamos en prácticas con Mario, vamos a hacer una colaboración, no más que ahorita, los tiempos con lo del COVID, y todo ese rollo, no se pudo, ahorita que ya se está abriendo, el panorama, fíjese que me estaban quemando mucho, porque el concierto que hice, yo no tengo la culpa, si el gobierno, me dio la chance de hacer el evento, es como si te sirven un plato de comida, y no te la quieres comer, es una tontera, a mí me dieron permiso, yo hice el evento, y se acabó, y le fue muy verga, haciendo concierto, en la misma ciudad, todos los dobletes, y la verga, aplausos, y lo, yo le dije, esto apenas es el comienzo, y lo que viene, usted va a agarrar, yo le dije, que agarre una pared, larga la verga, para poner todos los premios, que le hace falta la verga, ¿dónde nace la risa esa? esa, esa, ahí en Facebook, ahí en Facebook, ¿cómo es? ¿cómo es? Yo no puedo, a ver qué ni habla tú, acércate verga, ¿cómo es? ¿no lo sabes hacer ahí? No me sale casi, ¿cómo es los dientes? Es que como que enseña los dientes de arriba, pero no me sale. ¿Cómo le hace, Toro? Ahí está. No mames tu labio de arriba. Parezco pinche bruja del 71. No, me sale para la verga, parezco mongolo a la verga. A ver, ¿cómo nace esa, ¿cómo nace, Toro? Es muy clásico de usted, Toro. Un día, miré, miré un perrito que estaba así, en un meme. El padre de verga, un perro. Íbamos, íbamos para, si no mal no recuerdo, íbamos a hablar con mi amigo Víctor Hugo, allá en los Mochi, Sinaloa. Íbamos para Hugo's. Al estudio de Hugo's. Al estudio de Hugo's. Íbamos en una camioneta, y mi compadre Joaquín, vendían como, era un, un dinosaurio con un palo, que de abajo se movía, así se apretaba, y movía la boca el dinosaurio, pero él estaba así, ahí estaba el dinosaurio, miré. Y le aplastaba y hacía el dinosaurio así. Y dije, verga, dije yo, así está el dinosaurio. Yo, íbamos, este, pues íbamos valiendo verga, la neta, y yo miré. Iban bien ocupados a la verga. Ajá, no teníamos nada que hacer. Y yo miré, hacía el dinosaurio, y de ahí lo agarré, y ya valía, empecé a valer, y subí una foto así, y así valí verga. Ya no me quitó. Pero está bien perro, toro, eso nadie lo tiene, toro, más que usted a la verga. No sé cómo saca los dientes a la verga. Y la neta que, varios, varios, varios colegas se han rifado, haciendo esa cara. Neta, toro. No puedo. A ver quién es la tuya. No puedo. No me hagan la cara, y pues un chica de madre. A poco. Ay, no le quedó de... ¿Pero en qué tiempo? No le quedó de otro, para caer bien. O no, otra toro. No, la neta, en el morro ni me conocía, güey. Yo le dije, güey, qué pedo, una foto. Yo me gané el premio de, de Mejor Noteño del Año, ahí con el, con el Pepe Garza. Y salí de recibir el premio. Que me antojó comer algo, a mí también. Y ahí estaba. Comen algo, pero de pronto. Yo salí de recibir el premio, ahí en los premios, en los premios de la radio. No, yo, mi compa. Y ahí estaba él, ahí estaba él, con el micrófono, y su fin, y apenas iba a entrar a cantar. Ay, a ver. Y le dije, salí con el premio, el premio. Oiga, es como los basquebolistas, pues, cuando los basquebolistas van a entrar, traen como uno, los futbolistas, él daba así, y Nodalán daba así. Traía sus inercias, su micrófono, iba a empezar a cantar. Pero. Ah, ok. Yo, yo llegué, le dije, ¿qué onda, güey? Y le dije, así yo bien confianzudo. ¿Una foto? Sí. Y dijo, sí, Simón, claro. No, mi hijo Simón, me dijo, claro, claro. Y ya me tomé la foto, y le dije, güey, un enseñando los dientes, así. Y dice, no mames, no me sale. Y le hice así. Diga, así mero a la verga, así mero. Y ya, nos tomamos la foto. Y un tazafoto, toro. Ahí la tengo guardada, toro. Es que las bajé, toro, las bajé. Yo, toro, yo he soñado Luis Miguel, y se lo digo de corazón, toro. Yo lo he dicho a nosotros en vivo. Yo he soñado Luis Miguel, comiéndome un marisco en Pueblo Unido, Culiacán, Sinaloa, a 15 minutos de con el mango. A 15 minutos del salado, toro. ¿Qué artista? Usted ha soñado así bien verga, ha soñado, hablamos de soñar. Yo he soñado Luis Miguel bien verga. La neta, toro, el Maluma, toro. La verga, Maluma, baby, Juancho, ¿cómo se llama ahora, Kenia? Papi Juancho. Mira, está el Maluma, güey. Mira, mira cómo me gusta la música esa, verga. Pero, ¿cómo lo soñan? Y canta alto, toro. Y canta altito, toro. Usted canta más alto que él, pero no canta tan bajito, toro. No canta como, no canta como, no canta como, como J Balvin. Como J Balvin, canta más altito, toro. Y chinga. Es que, por ejemplo, J Balvin tiene un estilo, tiene un estilo muy perro, güey. La neta, todo lo que hace ese bato, no mames, todo lo que hace ese bato, todo le pega. Es una verga, es una verga por donde lo quieras ver. Bajo. Ajá. Pero, pero, fíjate que Maluma, yo no sé por qué chingados, tiene una presencia muy chingona, güey. Tiene una, un estilo, su forma de vestir, como canta. Sus rolas, me gustan. Fíjate, la última rola que me gustó, es una canción que me dedicó a la mujer, de, de, de Maluma. ¿Cómo se llama, amor? Esa canción. Que cuando los ojos nos besan. ¿Cómo es esa canción, amor? Sí, es que no todo se llama. Y las piernas no, cabrón. Voy a ser feliz, feliz. No, esa no. Pendeja, a verga, esa no. Esa no, borracha, no. Esa no, morrana, seas pendeja. Ya está drogada, yo también, yo vengo. Platiquen ustedes, dejen comentarios, y saluden la gente. Y no me sé otra más que Feliz en los cuatro. La cuando está tanto y Larry se enoja. A mí me gusta, última la de Hawái, y esa, pero no me puedo acordar cómo se llama. Dice, le preguntó a Ana, o que dijo el compadre Beto, que cuando te unes al reto. Yo ya me había unido, yo le dije que hiciéramos un en vivo, también haciendo acá ejercicio, pero ahorita ando yendo con el doctor, porque tengo una hernia en el ombligo, por eso dejé de hacer ejercicio. Ah, sí. Sí, porque ya tengo dolor y eso, y yo creo que en estos días me la van a operar. Pero ya ves que platicamos que cuando nos estamos cuidando con, no sé, ya sea que con cualquier método, la verdad, la verdad, la verdad, que sí te impide a bajar de peso. Como que, como por ejemplo, yo siento que la inyección me hincha, y me bloquea. Por más que coma bien, por más que haga ejercicio, la inyección me tiene hinchada, hace como, no sé, no sé, bueno, las mujeres me van a entender. Sí, sí, es cierto, porque yo me acabo de quitar el implante por eso. O sea, hace poquito que estuvimos como un mes allá en Mazatlán, entrenando, o sea, era dieta así de pesar todo y no comer nada, y todavía todos los días, tres, cuatro horas de ejercicio, y no bajé nada de peso, o sea, era como el implante, pues, por eso. Así estoy yo, así estoy. No estoy engordando, pero tampoco estoy bajando de peso, y por no ser chiste. Sí, amor, es que el de estarnos cuidando, amor, te hincha, no te deja bajar de peso. Ok, espérate, amor, amor, escuchando a mi compa, yo también, espérate, escúchame, voy a sacarme leche, la voy a guardar en un tambo a la verga, y cuando tú quieras, te embarazo a la verga, y te prometo que en este en vivo nace ese rollo de quitarme todo el rollo para no embarazarte. Cinco minutos, mi compa, en cinco minutos, Que la canción, que la canción es la de, si tu novio no te, él, si tu novio no te mamo el culo, para eso que la mame, no, ven para la casa, aquí te la mamo toda, si tu novio no te mamo el culo, ya sé cuál es, ya sé cuál es, la de, eres amor de mi vida, no, no, a mí es la que me gusta, de mi compa Cuancho, a Maluma, me gusta que, que la foto que, la foto que en Hawái, como además, es lo que dijo, es lo que dijo Anaín. Mira, yo, yo soy Díaz 15, dice, pregúntale a la mujer de Levin, la pregunta es millón, ahí voy, ahí voy, salud, salud, tómale, tómale, para que contestes, está bien ahí, en el acto sexual, a usted, y me da permiso, compa, pregúntale, a mí qué, a usted, a usted, en el acto amoroso, con su esposo, le gusta que le limpien, el arterisco, la cajuela del gado del marquís, no, el puyanguero, el tiramais, cuántos nombres tiene el culo, güey, el tiramais, la tuerca, la tuerca mojosa, la tuerca, la tuerca me gustaba, el cine esquina, si no, no me gusta, el cine, oye, ahí en brava, el cine esquina, el, el puyanguero, no, no me gusta, ¿el sucio? ¿no? ¿pero lo ha hecho, o no te gusta, porque dices, yu, o, no sé, no me gusta, Kenia, te hago la pregunta, a ti también, tu esposo, Andy verga, que se va a escapar, pura verga, tu esposo, Kenia, no me eches mentira, con tu puta madre, porque te voy a descubrir, verga, Kenia, tu esposo, te gusta que te lamba, el tiramais, a mí no te digas el sucio, porque yo me lo lavo, el sucio, el culo, te gusta, sí o no, yo soy lady normalita, a la verga, no, la verdad no me gusta, yo soy normalita, pero, ¿por qué no te gusta, verga, es una chulada? porque eso de estar lambiendo cosas, no, no, o sea, no es de Dios, Dios hizo el sexo normal, la mujer y el hombre, y pum, 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 y la cosa suena, ¿a usted le cree? No le creo yo, yo estoy más loco, compa, que la verga, compa, usted está más loco que la verga, no le creo nada, ¿qué dice la que le? ¿te dijo? Dice que yo estoy bien loco, la verga, que no te cree nada, lo que tú digas a la verga, Dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad, no estamos borrachos, toro, 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 alto, 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 ya cumplió su fantasía sexual, ¿y cuál es? No, aún me falta, aún me falta esa fantasía, ¿cuál es? La mía, ¿no vos sí cuál es? ¿La playa desnudos? Genia, yo estaba remangado en julio, en julio estaba remangado, y la chica iba a grabar a la verga, la chica dijo, mira, la chica dijo que va a grabar verga, en el cumpleaños de ella, te voy a remangar los quesos, a la orilla de la playa, con la arena y la verga, vas a verga, va a decir chiquis, y la chica va a grabar, la chica va a grabar a la verga, me mocha el tronco de la verga, y no a la verga, va a decir chiquis, a la bestia, dos ballenas, que salieron verga, dice mi compa, eso mamona, eso mamones, te están muerando la va, la chica ya dijo verga, que ella lo graba, y en su cumpleaños a la verga, va a cumplir una fantasía sexual, ¿cuál es la fantasía sexual de usted, aparente? La mía a remangarla, a la orilla de la playa, que está pegando la arena, y la verga la verga, se salió un tiburón, va a decir chiquirinada, va a ser la risa, ¿tacias? ¿Tiene una fantasía sexual, tétaro? ¿Te acuerdas cuál es? Se está muriendo, no me acuerdo, en un avión, en un elevador, en la playa, la segunda mía es de un avión, pero es delito federal esa, no se puede, yo la verdad, como estoy bien maníaco, a la verga, sí tengo varias, pues, dígame una, esa del avión, está pasa de verga, o sea, pero un avión comercial, no es privado, puede cuidarte lo que tuviera, no es privado, privado vale verga, lo que sea, me vale verga, en un cómere se hará la verga, pues es que cuando, ¿te acuerdas que vimos la pinche película esa, el dato donde se agarra la aeromosa y le pega un mamadón, ¿cómo llama esa película? Ey, han visto, espérate, espérate, voy a quitar los comentarios, ¿han visto porno ustedes? ¿Han visto porno juntos? La gente se, la tiendas amarradas en los cómereos, espérate, cállate la verga, ¿han visto porno juntos? No, ellos son, ellos son el porno, no, no, no le gusta ver porno, ¿a quién antes le gustaba, pero le quitó la maña? ¿A mí? Se me atoró el amor. No, acuérdate verga, antes te gustaba ver. No, no era yo, mi amor, no era yo, era otra vieja. Yo me acuerdo lo que le gustaba a la otra, pero a ti me acuerdo lo que te gusta verga. A ver, ¿dónde he visto yo porno? ¿Cómo se llama esa película, ¿365 días o cómo? Ah, 365 es otro pedo, la que no la he visto, el día que la veía la borrón, la borrón a los sesos, a la verga. Yo no sé qué película. La película cuando el vato ahoga a la mujer con, la tranca machín. La tranca. Le tuve que poner pausa a la película, la verga. Yo no la he visto con mi vieja. me prendí a la verga. Yo siento, ya voy a empezar a ver porno, luego les aviso. Lady porno. El avión es uno. Tenía porno. Sabes, se ha escuchado mamonzón, pero un trío podrás, a la verga, está chido, güey. Espérate, voy a quitar los comentarios. No. Cuando yo recién, cállate, voy a decir esto, lo voy a decir públicamente, nunca lo he dicho, verga. Cuando yo recién empecé a andar con mi vieja, hace muchos años, un hijo a su putísima perra puta madre nos propone esa pendejada y me empute. Pero es que la morra, la morra, aquí está. Que chingue su madre también, si está aquí, que chingue su madre también. No, aquí está la mujer. Me vale verga, que chingue su madre, verga. No. Y la morra dice, espérate verga, ya me vale verga. La morra le dice, la amiga de la Kenia le dice lo que el vato propone y entonces yo me llego a enterar porque mi vieja me lo dice. Ella no me dijo para hacerlo. Ella no me dijo para hacerlo. ¿Y por qué te lo dijo? Ella me dijo como para decir, para decir lo descarado que era él. Ella no estaban juntos para empezar. Tú ni sabes, amor, y ahí andas mandando la chingada a la gente y ni sabes. Que vaya a la verga parte mía, el hijo de su puta madre. Pero ya también, que vaya a la verga. Sí. Pero esas cosas no van. Mire, Toro, yo pienso, yo se lo digo de corazón, Toro, se lo digo de corazón. Cuando tú llegas al extremo ese, ya valiste verga, pues, ¿sabe si me entiendes? Ya valiste verga porque el sexo abarca todo. El sexo abarca todo, pero ya ahí no, Toro. Pero a ver, es una fantasía sexual, pero, pero, ¿se viene siendo como dos mujeres o dos hombres y la mujer o dos mujeres y el hombre? ¿Lo que la mujer decida? Pues conmigo parece si no cuentan. Ajá. O sea, es que igual conmigo. Es mi amiga, esa es mi amiga pura y decente. No, 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 espérate, Kimis, Kimis, a mí me preguntó una fantasía, esa es una fantasía, está chingón, está chingón, pero, o sea, yo, no significa que lo vaya a hacer, o sea, que sean dos mujeres o dos hombres, no, tú me preguntaste qué es lo que estaría chingón una fantasía, esa es una fantasía que yo diría a la verga, esta perra, pero que se, que se realice no significa que sea un hecho. Un día, Toro, lo voy a contar, un día yo voy a Phoenix a un lugar donde tú mirabas que cogían, y se lo digo abiertamente, que cogías, que la gente podía coger con quien sea, con el consentimiento de las personas, ok, estamos bien hasta ahí, ¿no? Tú pagabas 45 a 50 dólares y entrabas al lugar, a mí me dicen de los Zambales del Norte, me dicen, oye, dicen, vamos para allá, en fin, hay un lugar así y llegamos a un lugar clandestino, güey, llegamos al lugar, y había unos bodegas, era una bodega adaptada para culiar, la neta, pagabas 45, 50 dólares, llegamos como 8, llegamos al fin de Arizona y entrabas a ver tanto desmadre, güey, mirabas unos viejitos gabachos, güey, escúcheme viejo, unos viejitos gabachos que estaban así como vestidos de mujer esperando un vato que le metiera la verga, entonces yo me puse a tomar una cerveza en la barra y un gabacho, una vieja muy buena me dice, me miró a mí pues y me dice, vas a venir mañana y le digo yo en inglés, Aaron Tinson, le digo yo y le digo, si tú vienes mañana me trae tu esposa y yo te presto mi esposa y la vieja estaba ahí, vete a la verga, ajá, es que hay muchas personas que lo hacen, vete a la verga, gabacho, güey, vete a la verga, güey, y tú mirabas ahí, güey, cuando cogían, era un cuarto, güey, como exhibición y quien se quise meter y cogía ahí, güey, o sea, era algo bien verga, no sé si existe ahorita en la actualidad, era algo muy verga, son lugares así como son muy verga, pero el vato me dijo, muy liberal, muy verga, yo me la cojo y tú te coges a la gabacha, una gabacha muy buena, lo admito, y que chinga tu madre, entre mi mente, le dije yo, ok, le digo, hay todavía tu morro, le dije yo, ¿qué significa eso? Que te digo mañana, le dije yo, o sea, yo, yo, o sea, así no, güey, o sea, algo privado, que solamente quede entre mi esposa y yo, y obviamente la tercera persona, yo sí tengo una tía, la gente, sí está allá verga, pero ya, ya lo han platicado, güey, o sea, ya lo han platicado, ya me he dicho mil veces que no, y no hay pedo, o sea, yo no digo nada, o sea, no, todo bien, la respuesta es, ¿qué te dijo una tía, Kenia? ¿qué te dijo una tía? Ahí, esta historia. ¿Qué me dijo la tía? Ya mataron, ya mataron al tío de la Kenia, lo mataron, pero mi compa era una verga, ojo azul y la verga, y el viejo le valía verga, y se culeaba a la mujer y la verga, dale. Y a otra. Dale pues verga, dale, jálate la verga. Que estaba. Por eso, pero mi comadre llegó a hacer ese pedo con mi, con, con el, con mi chullito pues, para descansar. ¿Qué dices no? Me vale verga, me vale verga, no está mi comadre aquí. Es que Kenia, toro, tenía un tío, y mi vieja bien bonita, imagínese Kenia, en un vato de nombre, ojos verdes a la verga, mi compa Chuy, lo mataron aquí, y el morro, le decía a su, a su vieja, ¿sabes qué? Sí, no, ando cagando a la verga, pero jálate con él, y se jalaban pues, es otro pedo pues. Pero él no dijo, que, él dijo como que esa es una fantasía, no como que es algo que a lo mejor él quiere hacer. No, por eso, pero hay vasos. Si él te dice, si él te dice, vámonos a la playa, o sea, si él te dice una fantasía, tú eres de las que dices, ándale, vamos, o la que dices, no, ¿cómo vamos a ir? Sí, a veces sí le digo como que no, no manches, me van a ver, pero pues él sabe que si en el carro, me dice en el carro, en el carro, o sea, ¿sabes cómo? No, es que ustedes, ustedes son bien chidos. Aprende, verga. Yo te siempre te he dicho, Kenia, ¿qué te he dicho yo a ti, Kenia? En la cama, en el acto, tiene que ser cualquiera, la verga, tirarte, que te dice cualquier hoyo a la verga, esa es la clave, de la felicidad de una pareja, verga. En el carro, ya apuntando, mira, ya puse que, apúntenle bien, verga, ya puse que sexo día y noche, mínimo, ¿no? O sea, día y noche, o sea, eso es. Ya puse, ya puse que de vez en cuando una amarradita, para el fascino, pero espérate, pero espérate a la verga, cuando apliques el mañanero, vas a ver lo que va a andar feliz todo el día, cuando me vean bien feliz todo el día, ya sabrán por qué. O sea, me trabó a mí. Cuando me vean a las once de la mañana, en el gimnasio, todo lo que ha, buenos días, familia, es por ahí. Ya Francisco ya desayunó. Toro, lo ha llegado a amargar el no tener sexo, lo ha llegado a amargar. Macizo, Toro, macizo a la verga. Es de las cosas que más me amarga. Mira, cómo me cae gordo a la verga. Desayunó. Un hijo sobre puta madre. Hoy se enojó. Sí, o sea, si un día se despierta antes la chamaca, o algo pasa, ya, es la histeria del día, pues ya, estamos peleados todo el día. Ya valió, pues, ya valió el día. Un culiador nato, Dorote. Y, y, o sea, y de perdida, de perdida como rapidito, o, o, lleva su tiempo, o aunque sea rapidito ya. Es lo verga, un rapidino. un rapidino que sea. A la vez. Hasta en el carro, hasta en el carro, hasta en el carro, mor ni modo. Hasta en el carro, era nomás se oscurece y con eso. Mira, Kenia, una, un tip, se oscurece, se va manejando, shh, shh, tú solita, bájate a la puta madre, Larry va a estar fascinado a la verga. Jamás de la vida. Nunca te he llegado, Larry. Qué buen día. Mira, vas así, hasta reclir el asiento a la verga. No, Larry va hasta a chocar, se le va a, se le va a hacer tan extraño que es burn. No, 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 sabes qué le digo, sabes qué le digo, pues, como hasta aquí llega la puerta y luego aquí empieza la ventana, no, no te ven, amor, haz de cuenta, aquí está la cabeza, no, no alcanzan a ver, no, 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 una vez miré en el freeway y yo una vez iba manejando y lo volviste a ver la vida. No, nunca, amén, quién, quién, quién es el año. Algo verga, por nuevo, ah, se acabó. A ver, ¿qué dijiste verga? Mira, iba manejando y me acuerdo que iba con otra persona, no me acuerdo si era la Lizzie o no, me acuerdo con que una amiga, no sé quién, pero era la mujer. Íbamos manejando y me dice, mira el carro de lado, dices, lo que están haciendo y yo pues me obediente volteo y sí, o sea, la muchacha era agachada y levantada y agachaba la cabeza sin pena ajena, en plena luz del día, así. Dice un comentario, Kena, ya no seas tan normalita, sé como nosotros. No, o sea, tampoco. ¿Qué? 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 No, es que mi hija se la pega normalita, pero hija se chingaba, si yo contara todo. Aquí tomando nota como Kenia, ya puse en el carro, ya, o sea, en el carro. O sea, la neta, no, no es a la plena luz del día y no es siempre, o sea, tampoco soy un pinche pervertido, pero la neta, o sea, hay veces que, hay veces que se está muy pasado de verga, que tú dices, verga, vengo llegando al aeropuerto y ya tenemos unos cinco días que voy camino para la casa, pues fierro, jálate. O sea. Toro. Oye amor, aquí ponen que vamos a hacer el trío con un momento. ¿Cuál o todavía no? ¿Mande? La ha completado. ¿Ha hecho su fantasía sexual? No, la ha hecho. ¿Cuál? La fantasía sexual, ¿ya la ha hecho? ¿La del trío o no? No, es que no sé, no, a ver la del trío. No, la del trío nomás fue como que la fantasía más fuerte, ¿no? Pero está perro, Kenia. A mí me imagino también culiar. Es que es una fantasía. Imagínate que el hombre no tenga la fantasía de tener a dos mujeres. Es una verga. Pues aquí con él y la única que se le va a cumplir es cuando le dé la mona a Larry. En julio. En julio 30. A su cumple cuando le caiga la mona. Ya es algo, ya es algo, ya vamos avanzando, ya vamos avanzando. Aquí tengo la monona. Oigan, ¿y ustedes son de posición normal o son de todas las posiciones o son lo que caiga pero me gusta más esta? O sea, ¿cómo funciona lo de las posiciones? ¿Quién las decide o cómo? No estoy escuchando que estoy más loco que la verga. Entonces, ¿cómo te explico? ¿Cómo? ¿Y cómo te explico? Yo estoy escuchando que mi copa manda. ¿Cómo te explico? ¿Con un pie acá y otro? No, es cierto. Los calambres pegan al por mayor con el ativo de todo. Así un... ¡Madre! Toro, yo pienso, Toro, que a sus 11 años de matrimonio lo más bonito es eso, Toro, de que se conozcan, de que inventen, de que hagan cosas perras, güey. Porque para lo mismo, yo le digo a mi vieja, para lo mismo me va a enfadar y voy a buscar a otro lado a la verga. Yo creo que yo quiero tener todo a la verga. Te quiero un aliar, te quiero culiar de la manera que yo quiera a la verga. Porque la neta, es la neta, Toro, es como yo puedo estar contigo machín porque no puedo irme a otro lado a la verga a que me den lo que yo deseo, pues. Así es. El hombre chinga a su madre, la neta, el hombre chinga a su madre cuando en una pareja no le dan lo que tú quieres, si eres loco. Yo le consejo Es lo que entró diciendo Edwin, que por eso él está feliz y a gusto y de lo mejor porque pues lo tiene todo, ¿verdad Ana? Y lo tiene todo contigo. Debo decirte que en un principio la Daisy era la mujer más santa del mundo y era que me caía ahí gorda y fue su chingada madre. Y que me perdone mi suegro y mi suegra, la neta, si ven esta entrevista porque o la verdad si la, la, ella o no, o sea, no, jamás en la vida pues yo me acuerdo que éramos no, no sé cómo éramos novios, rey, la neta, no pasaba nada pues yo, su reputa madre más chaquetero que la verga. Pero pues no, la neta, ella no le, ella no le podía pagar a su papá ni a su mamá y la neta, les agradezco a su papá. por eso me casé con ella, güey, la neta, si hubiera sido, me casó verga, o sea, la neta no, pero, pero yo sabía que era una buena mujer, pues, o sea, si tuvo sus novios, es cosa que me vale verga, lo que no es entueño no te hace daño, que me pone tóxico, a veces sí, la neta sí, para que te he hecho mentiras, pero es algo yo creo que normal, güey, yo creo que, o sea, es que son muchas cosas buenas a su favor y ya después, conforme pasó el tiempo que estuvimos juntos, pues miro, o sea, no todo es, no todo es miel, güey, o sea, hemos tenido nuestros problemas y es, ha sido mucho, ha sido muchas veces por este mismo tema de la sexualidad, pues que yo, la neta, pues, no estoy completo, güey, o sea, si soy de más, o sea, es como de más a la verga, pues, o sea, es que también, es que también, pero, ha llegado el momento donde ustedes han dicho, no podemos seguir juntos, ha llegado ese momento, güey, sí, sí, güey, es que yo digo que nosotras también, o sea, no todo es siempre así, hay rachitas en las que uno no se siente cómoda, que ya le pasa esto, que ya está cansado, o sea, los hijos, todo, chot, 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 ¿te acuerdas cuando tú te querías ir a chingar a tu madre? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, pero yo tengo una pregunta. Qué verga. Ay, se me olvidó la pregunta. ¿De qué están diciendo que llega? No, estamos hablando. Ok, Edwin es tan, tan activo, ¿no? Vamos a decir, es bien activo al 100%, tan activo, como de, de que, de que, de que, de que, ¿verdad? Nuestro amigo Edwin es como, es como fácil, de que, porque eres tan activo y no tienes a tu esposa, o eres el que te respetas y te aguantas hasta que veas a tu esposa. No, ¿por eso siempre andan conmigo? Kenia Preguntas, por eso, ok. Muy bien. Kenia. Es que es músico, y los músicos tienen tanto, si me entiendes, es por eso, pues. ¿Qué? Kenia. ¿Te acuerdas? Sí o no, Anaí. Sí o no, Anaí. Kenia, escúchame, verga. Kenia, escúchame. Toro, yo ganaba con un vato 75 mil dólares, por dos horas. Iba y le cantaba Atlanta, donde estaba usted, le cantaba el vato, iba a Ciudad de México y la verga. Lo malo, que la novia del vato era americana, colombiana, y vivía aquí en Estados Unidos. Es la única, es la única. Escúchame, verga, escúchame. Y yo dejé ganar hasta 130 mil dólares por esta verga. ¿Por qué? Porque pensaba que yo me culiaba a la vieja. Es la neta, se lo digo a ti o no. Un día, ¿Anaí no te ha pasado? No, no, espérate, Un día, un día, ella se mete a las llamadas, no sé cómo verga le hizo, yo fui un pendejo porque no tenía las, no, no, no tenía. Anaí, ¿no te has metido a las llamadas? Eso sí me lo tienes que recomendar. no seas tóxica, verga. Un día esta verga se mete y ve que tengo una hora, 15 minutos con la muchacha esta, la que me pagaba, güey. ¿Se me entiende? Duró una hora. Hasta Rolex de 40 mil dólares. O sea, era otro pedo la comunicación que había con los clientes, ¿no? Y este dice que un día me la culía. O sea, espérate, le dije yo, no puedo haberme la culiado, no, espérate, verga, no puedo haberme la culiado, le dije yo, porque no pasó. Se acelera. Entonces, me estuvo chingando como seis meses, y un día le dije, la neta, estaba muy buena la morra, le dije, colombiana, y todo lo que tú quieras, pero me arrepiento, no haberle metido la verga, nunca se vio. me causó tanta, me causó tanto pedo, güey. Hasta ahorita esa historia, hasta ahorita esa historia, yo no me la paso como este vino. Se me, se me, se me tora ahí. Te lo juro, miña. Mira, mija, te lo juro, por mis dos hijos, las tres niñas que tengo, nunca le metí la verga, Y tú sí, eso, 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 eso es, eso es otro tema, pero lo que yo digo es que, Anaí, Anaí, ¿verdad? Escúchame, escúchame, tú me vas a entender. Una llamada de más de una hora con una persona que tiene. Era cliente. Que, que, que era el cliente y que, ah, es que Larry a todas dice que tiene novio, ay, es la esposa de mi compa, es la novia de un anito. ey, espérate, está ahí mal, espérate, está pidiendo tiempo mi compa. No, siempre sale, ay, no, es lesbiana. Ah, ándale, o sea. Una, una observación. Ya no haya ni qué decir. Un artista, un cantante, jamás, se va a culiar, a la esposa de un cliente. Jamás. Jamás, yo le dije a mi bien. Porque si el cliente tiene para pagarte 70 mil, 80 mil dólares. Pero uno sabe que sí es esposa de la persona. Uno, ¿cómo sabe? Pero tú lo sabías. Los hombres los casan con todas. Ay, están casados. Toro. Si es esposa o amante o lo que quieras. Yo me bajo el palenque y el vato me contrata. Otro día después le dejé la banda yo. Y el vato me dio como 35 mil dólares. Me regaló un Rolex de 40 mil dólares. Y esta vieja no entiende eso. Yo perdí esa amistad por esta, güey. Te lo juro. Vieja tu madre. Yo sí tengo. Yo no soy vieja. Que ni la neta, eso. No. La neta. Mira, ya está, me estoy poniendo cómoda. Vean, vean. Escuchen esta historia. Al menos que, al menos la neta, que, 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 que uno esté muy, muy pendejo para andarse metiendo con, con ellas. Bueno, lo puede hacer. Pero la neta, mi compa Larry no tiene ni un pelo pendejo. La neta, yo no creo. Yo no creo. Yo llegué en día a decirle, compa Edwin, lástima, lástima que no le metí la verga, al hija de la chingada, porque no se dio nunca. Larry no es tonto, no es tonto, claro que no, Larry es muy inteligente. Pero, para mí, no se paran ahí, para mí, un hombre borracho, para mí, no es, no está consciente, no está en sus cinco sentidos, no está pensando bien, no está enfocado en lo que está haciendo, se le hacen más fácil las cosas, anda a pedo, o sea, eso es algo muy diferente, o no, Anaí. Te acabó, amor, te acabó en un ratito la genialidad. Gracias, qué detalle. Ok, gracias. No, 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 yo digo, bueno, lo hice por su marido, pa. Yo siempre ando borracho, la vida. Es que, es que tú tomas en todo, y no te das cuenta, porque, o sea, me ha tocado a mí estar ahí a un lado, cuando él no puede decir que no, o sea, todo eso, y yo siempre soy cuando, cuando yo, que yo ando con él, que yo ya lo veo tomado, es, ya vámonos, porque de aquí para adelante, vas a empezar con a decir tonteras, a soltar la lengua, bla, 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 no, hacer, hacer cosas que, que tú como artista, o sea, te ves mal, porque ya te graban, ya te toman fotos, o sea, no está bien, y es estando yo, cuando yo, y yo siempre le digo, cuando yo no estoy, cuando yo no estoy, pues no estoy yo ahí para decir, ya es tu alto, ya vámonos, entonces, y él siempre me dice, es que traigo a los que me cuidan, sí, le digo, pero pues los que te cuidan son hombres, y son tus amigos, y son tus trabajadores, que obviamente te van a tapar todo lo que hagas, o sea, siempre, siempre te salí, claro que no, lo puse, lo puse ahí en una historia, o sea, ellos no van a permitir que yo la cague, porque ellos, su futuro dependen de mí, o sea, si yo la cago, yo no la enverga, a que, a que hay momentos que ya estás como adentro de un evento muy privado, y que ya, y ya es como la libertad, pues, y que no también, una sí piensa, una sí piensa en eso, una sí piensa en qué va a estar haciendo, yo estoy de acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo con mi amiga Anaí, 100% de acuerdo con ella, y, compadre, y vean, otro show, y me pongo más tóxica, vean, vean, escuchen esto, escuchen esto, porque dice, entre, entre amigos, y entre aquí, yo sé que se van a defender, y se van a echar porras entre hombres, pero ok, ¿cómo, cómo, si la, si es esposa, de tu cliente, no te puedes llevar, o sea, hay, hay un respeto, amor, no te puedes llevar con esa persona, de ninguna manera, ¿cómo Larry terminó con los anillos, de la esposa de su cliente? Yo estaba bien marihuana, yo te lo expliqué. Y le quité los anillos, ¿cómo vas a decir eso? Yo quemaba mota, pues. Tu cliente, el pinche cliente te mata, por andar jugando, quitándole los anillos a la esposa. No, yo en la ondeada, compadre, le quité todos los anillos. A ver, Anaí, ¿tú qué piensas de esto, Anaí? Yo quiero escuchar, ¿qué piensan ahí? No, es que yo no quiero amarrar navajas. Ya pasó, oiga, pasó hace como unos 7, 8 años, ya pasó, pues ya lo borramos, nosotros desde la historia. Que fueron nuestros pleitos más top. Más grande, más así. Eso, la verdad. Yo un día le iba a decir, compadre, me lamento, si la vieja no hubiera querido, que yo le metiera la verga, me lamento, no hubiera metido la verga, para que el pleito hubiera valido la pena. Para que el loco hubiera valido la verga. Sí. ¿Cómo? Güey, le hubiera metido la verga, para que valiera la pena el pleito. Para que valiera la pena. Así le dije yo. Pues no se la metí pa. Pero bueno. Eso ya es cosa del pasado. Menos mal, eso ya es pasado. Ya es pasado, o sea, sí. Ya, yo creo que eso fue uno de nuestros pleitos más grandes, así de que, de que, yo creo que fue la única vez. Fue grabado para la armonía, fue grabado en los reales y la verga. Sí, yo creo que fue la única vez en la que pensé. Güey, la morra me encarga, güey, espérate, la morra me encarga, una escorpión, ¿cómo se llaman esos tequilas que tienen un escorpión, una madre en tequila? Y luego, ah, y luego haciéndole, y luego haciéndole órdenes y favores, y mando, no manches, yo conozco a Larry, y Larry es tan cuidadoso, que si él tiene un cliente, no, no, ni con la esquina del ojo voltea a ver a la esposa del cliente, ni con la esquina, o sea, Larry es tan cuidadoso, y tan, o sea, pero me encargaron tequila. Y le quitó los anillos a la esposa del cliente, no manches, ese cuento, ni la ley se te la cree. O sea, ni mi hija que tiene 10 años se la cree si se la cuenta. O sea, es el cuento más tonto. O sea, yo conociendo cómo es Larry, que la verdad, si tiene a la esposa de un cliente o de un amigo, Larry, o sea, súper respetuoso, y ni la mirada ni nada, ahora aquí, hasta quitarle los anillos, es que no, 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 Verdad, Anaí, neta, neta, ya. Sí, sí, te doy la razón. Ya ves, ya ves, es que todas las mujeres me van a dar la razón, todas las mujeres me van a dar la razón. Pero bueno, esas son, esas son cosas del pasado, ahora ya todo es muy, muy, peace and love, puro amor. Salud. Bueno, pues, yo les quiero decir que me dio mucho gusto estar aquí, ¿Dónde vas, verga? Conocerlos aún todavía más, yo los sigo, yo veo las historias, me encanta verlos juntos, sigan derrochando amor, que eso es algo muy bonito, ya amor, yo me llamo y a dormir, me tengo que quitar todo, toda la cirugía, toda la correcía que traes a la verga, una white piece y en caliente. Sí, rápido, rápido, eh, ya está en ti amor, si, si aprovecha, pues ya tomé notas, quiero seguirlas, pero, yo que tú la deis, derechito, que siga las instrucciones, eh. Parte dos, oye, están pidiendo parte dos amor, compa, muchas gracias por la confianza, muchas gracias a los dos por, por, por estar aquí, la neta, es algo muy perro, porque como en pareja podemos platicar muchas cosas, y, y como pareja podemos nosotros también saber lo que viene en el futuro, porque, si me entiendes, nosotros, yo le digo a mi vieja, la abrazo cada rato, y le, y la nalgueo y la verga, y le digo, mi hija, la neta, gracias por estar conmigo, la neta, la neta, digo, si o no, verga, sí, no, no, gracias por estar conmigo, pero, no es como de enojado, eso es para él, eso es, es derrachar amor, también, bendición, tener una pareja, tener una pareja que lo, que lo entienda uno, que lo comprenda, la neta, estamos bendecidos, compa, sí, la neta, sí, la neta, sí, yo, yo estoy bien a gusto, la verga, y le digo, hay veces que, que, es que son, son muchas cosas, toro, son un chingo de cosas, que, hay mucha gente, que no lo entiende, y la neta, por un, por un comentario, o un chisme, seas un mitotón, y la neta, hay veces que me agüita, pero le digo, tú relájate, le digo, tú disfruta los logros, que estamos teniendo, son juntos, como para ti, y, y la neta, yo le demuestro, todos los días, todos los días, y ella sabe, ¿cuándo lo va a ver? ¿cuándo lo va a ver? ¿mañana o pasado? Pasa mañana, es que pasan juntos, pasan juntos, tratan de pasar mucho tiempo juntos, yo lo veo, se llevan súper bien, así como, literal, se llevan como novios, y andan con los hijos, y se siguen divirtiendo, y se la siguen pasando bien, la verdad que eso es muy bonito, ¿sabes qué es lo que me ha salvado todo, de los chismes, a veces? De que cuando se inventa un chisme, ella está conmigo, nos ha pasado a nosotros también, no, que se cogió fulanita, y mandanita, se cogió, o sea, sí, no, que yo me lo cogí, la verga, así, una morra, una morra pública, yo me lo cogí, la verga, y yo con mi vieja en el hotel, o sea, si es tan pendeja, o sea, pero no hay pedo, pero de ahí, se agarran uno y otro, y yo, no mames, es que ese güey se cogió a fulanita, y yo, pero me va a dar cosa que me vale verga, y a mí también, totalmente, yo los hago a un lado, todos los malos comentarios, siempre yo nomás, miro, borro, bloqueo, y se acabó el problema, sí, no, y aparte, como te digo, te trata súper bien, ya ves que en la semana, muy bonito, pasa que abrazos, que besos, y se llevan súper bien, la verdad, qué felicidad, los dos, porque eso no se ha acabado, o sea, entre nosotros, el mi amor, el te amo, todos los días, y los besos, y los abrazos, o sea, con nosotros, y con nuestros hijos, y eso sigue, y yo creo que por eso seguimos así como hasta ahorita, o sea, aún en la distancia, ¿qué tan se nos llama el último trago? ¿El último short? ¿El último short? Para muchos años más, para muchos años más, muchos años más, Dios lo bendiga, yo ando bien entronado, yo bien cruzado, el tequila y la cerveza, yo también, mira, mira, que se despierte, más aparte de todas estas, ya sepa, me tomé siete cervezas, güey, siete cervezas y esta madre, ok, pero ¿cómo estuvo usted platicando conmigo? ¿no? ¿Cómo estuvo usted platicando con nosotros? Verga, son las cinco de la mañana, toda, toda madre, si quiere, me quedo un rato más, yo le dije a él, aquí ya son las dos de la mañana, prepárate porque vas a terminar bien pedo en el live, de la rarga, salud, salud, gracias, muchas gracias, salud, mujeres van a irse a dormir, no me acaban de ir a mi compa, te platicamos un rato también, que las mujeres se van a dormir todavía o no, yo pienso que ya se vayan a descansar todos, se ven muy cansados, es, no, que se van a abrir las mujeres, ¿no? y que vamos platicando un ratito, pase rato, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, a ver, ¿qué opina usted compa? Buenas noches, yo lo veo muy bien, oh, buenas noches a nosotras, sí, verga, no importa, agarradita de las manos, agarradita de las manos, nos vamos, tenemos bebés, ¿verdad, Anaí? No, la vamos a ser sincero, ¿nosotros lo hemos platicado otro rato o no? Dale, yo aquí no hay pedo, mañana no tengo nada que hacer, y yo a las seis de la mañana, mamá, no, ya me voy, ok, ok, yo también ya me voy, bye a todos, gusto en saludarlos, dale pues, gusto, chao, bye, mucho gusto, igualmente, adiós.